de lo que se entiende de lo que se entiende por el concepto de teoría ley, hipótesis principio ya entonces no sé si se acuerdan ustedes lo que era un principio que era como una ley era como el primo hermano de la ley o el pariente en primer grado como quieran llamarle ¿se acuerdan o no? sí, pero creo que no tenía como ecuación matemática o algo así muy bien Oliana excelente sí, así es si ustedes se acuerdan el principio al igual que la ley tiene una función descriptiva de los fenómenos de la naturaleza la idea no es explicar un fenómeno ni establecer una relación de causa-efecto por lo tanto nosotros no tenemos que hacer un seguimiento o una serie de pasos lógicos como ocurre en el método científico que lo que busca es responder un problema de investigación o un problema científico y buscar una relación de causalidad o una relación de causa-efecto como para explicar un fenómeno entonces todo lo que tiene que ver con el método científico desde la observación pasando por la hipótesis y luego la experimentación y finalmente las conclusiones bueno, me salté varias etapas pero estoy hablando del método en general tiene que como objetivo principal dar una explicación de un fenómeno una explicación posible frente a un fenómeno pero en el caso de la ley o el principio eso no es así lo que se está buscando es simplemente hablar de un patrón o de describir un un patrón o un fenómeno que se observa en la naturaleza y efectivamente como usted bien dice Oriana si se trata de una ley eso se puede matematizar o expresar algebraicamente o en una relación matemática pero en el caso del principio no es así lo tenemos que expresar ¿no es cierto? de una forma más bien a través del lenguaje ¿ya? entonces el principio de mínima energía de Afbau por ejemplo que habla de que hay ciertos niveles de energía que se completan antes que otros según un patrón bien definido o el principio de exclusión de Pauli que no pueden existir dos electrones que tengan los mismos cuatro números cuánticos al menos tienen que diferenciarse en uno o el principio de máxima multiplicidad de Hunt que habla de que los electrones se ubican en en pares o sea se tratan de aparear obviamente en los orbitales digamos pero a veces hay orbitales que son como híbridos o compuestos y nosotros podemos ir ubicando los electrones ahí y los electrones prefieren colocarse de forma desapareada antes que apareada es lo que pasa en ciertos niveles de energía entonces a eso se le llama el principio de máxima multiplicidad de Hunt yo no creo que les pregunten esto porque no tiene mucho sentido pero si lo pueden preguntar por ejemplo una referencia a estos principios ¿entienden? como una pregunta HPC a eso voy yo no necesariamente que se memoricen lo que sí obviamente del modelo mecánico mecánico cuántico actual por ejemplo lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg no sé respecto a la dualidad onda partícula del electrón claro ese tipo de cosas quizás sí deberían saber ¿sabes ya? pero esto en general más que nada como entender la diferencia entre principio ley hipótesis teoría yo creo que eso es como lo que bastaría digamos para ustedes no sé si tienen alguna duda o consulta chiquillas o algo respecto a eso porque se preguntan no la voy a analizar por el hecho que ya les dije que no es ya del contenido ¿no? no profe ya respecto ¿no es cierto? de este ejercicio ya estos son los típicos ejercicios como o sea muchas variaciones podemos tener de estos ejercicios los típicos ejercicios que son como de habilidad de pensamiento científico respecto no sé a un fenómeno de coloración a un cambio químico no sé distintos ejemplos de situación entonces aquí más que nada no es tanto si saben materia sino como si logran interpretar una tabla o un gráfico o responder a lo que se les está preguntando algo así entonces dice que tengo un alambre de nicrom limpio no sé lo que será el nicrom me podría imaginar que quizás es una aleación metálica de níquel y cromo no lo sé se juntan a una pequeña muestra del ICL para someterlo directamente a la llama del mechero por 10 segundos este procedimiento se repite con base L2 NACL KCL obteniéndose las siguientes coloraciones me hablan aquí como distintos colores respecto al resultado obtenido cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta cuál creen ustedes chiquillas o chiquillos que sería como la correcta para este caso en particular un ejemplo ya como les dije no pueden poner cualquier cosa le pueden poner cualquier cosa el hecho es como o chiquillos 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 Aquí me están respondiendo varias ya. Dice, la coloración emitida depende del alambre que se utilice, pero si tenemos un solo alambre. Entonces, como que igual es medio extraño decir eso. La coloración resultante depende del tipo de sal utilizada. Ya, muy bien. De hecho, dice sal ahí, textual. Ahora, si alguien sabe, por ejemplo, supongamos que les pusieran los compuestos sin nombre, o sea, o así. En general, yo esperaría que, bueno, quizás los que han estado conmigo desde el principio, que ya son poquitos, digamos, los que están conmigo desde el principio, pero a lo mejor los demás que se vienen incorporando lo han visto en su colegio, en su prego, en su liceo, o en algún otro lugar. Cuando tienen, no es cierto, uniones entre metal y no metal, normalmente ustedes tienen compuestos, no es cierto, que se llaman iónicos, o sales. Las sales son compuestos iónicos, y ya sabemos que normalmente están formados por metales y no metales, normalmente sustancias que están formadas por elementos de la primera y segunda columna de la tabla periódica, y las últimas columnas que serían de los elementos representativos, por ejemplo, las seis y las siete. Así que sí, me parece muy bien. No sé si alguien piensa otra cosa. Ya, muy bien, sí, Oriana, los demás. Hay varios ya que me contestaron lo mismo, la B. Daniela, sí, muy bien. Otros por interno, ya. No sé si alguien está de acuerdo o en desacuerdo. No sé si se fijan que aquí yo no estoy hablando de tiempo. Si hubiera puesto la variable tiempo, o no sé, pero no estoy poniendo mayor información. O sea, me dicen diez segundos, es verdad, pero me refiero a haber puesto como otro tipo de planteamiento del ejercicio, a eso voy, para haber metido quizá una variable de tiempo. Pero no está así porque está diciendo que todos se exponen a la misma situación. Diez segundos, con distintas sales, ¿no es cierto? Tampoco me están diciendo, ¿no es cierto?, acerca de la masa. Yo asumo que las masas aquí pueden ser relativamente irrelevantes, en el sentido que podrían ser equivalentes. Estar en una punta de un alambre, no puede ser mucha masa tampoco, me imagino. Entonces, como que uno asume que son muestras pequeñas, pero deberían ser similares. Ahora, claro, uno podría pensar, bueno, ¿habrá alguna relación respecto de la cantidad de sustancia que ponga? En general, si se trata del color, no debería haber diferencia, porque el fenómeno que está aquí ocurriendo en profundidad, o si pudiéramos profundizar qué es lo que está pasando aquí, o cuál es la explicación como última, tiene que ver con los fenómenos de transición electrónica. ¿Se acuerdan que yo les conté que los elementos, todos tienen, de acuerdo a la teoría de Bohr, el modelo atómico, ¿no es cierto?, de Bohr, que en el fondo el modelo mecánico cuántico establece que los electrones están en niveles, en órbitas discretas, que se encuentran cuantizadas. Entonces, cuando ustedes le aplican energía a un electrón, ¿no es cierto?, que pertenece a un átomo, y le hacen hacer una transición electrónica, vale decir que absorba energía y haga un salto de nivel, cuando ese electrón de ese átomo quiera volver o regresar a su posición original, puesto que va a ser un fenómeno temporal, cuando vuelva a su posición original va a emitir la energía que absorbió, y la va a emitir en una determinada longitud de onda, que nosotros lo vamos a percibir como un color visible, acuérdense que los colores no existen, sino que son distintas frecuencias del espectro electromagnético que tienen distintas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Pero eso tampoco sale acá, ¿sí? ¿Les parece? Las otras alternativas no podrían ser, porque hay algunas que no las podríamos deducir a partir de esto. ¿Pero les parece? Ya, de hecho, esto que yo les dije, por ejemplo, sería como esto de la transición electrónica, ya sería una inferencia más profunda. O sea, de hecho, podría ser perfectamente una pregunta, de hecho, esto mismo que le acabo de decir, con esta misma tabla, o parecía, no sé, y preguntarles esto que les estoy diciendo. O sea, una referencia al modelo atómico de Bohr. Eso yo se lo mostré alguna vez en un ejercicio, de hecho, les mostré un ejercicio que hablaba de la transición electrónica de la prueba de admisión 2015, si no me equivoco, una bastante antigua, y fíjense que este año volvió a salir el mismo tema, pero no aquí, sino que en la pregunta de mención. Miren, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Fíjense que esa misma pregunta que salió el año 2015, en módulo común obligatorio, salió en mención a admisión 2020. O sea, como que pasaron cinco años y volvieron a usar la misma pregunta, chiquillos. Ahora usted me dice, bueno, pero no es exactamente igual. Es parecida. Sí, pero en el fondo es el mismo esquema. Por eso yo les digo, chiquillos, la persona que tiene puntaje nacional, y eso se los vengo diciendo hace mucho tiempo, no es la persona que neces... O sea, aparte que es la persona que a lo mejor ha hecho distintos ensayos de otros pruebas, lo básico, lo fundamental que esta persona ha hecho, ha sido revisar ensayos de MRE, y esto es súper válido, sobre todo para matemáticas. O sea, si alguien quiere tener un puntaje de excelencia en matemáticas, tiene que obligatoriamente revisar o haber revisado todos los ensayos de MRE posibles. ¿Se entiende? Y haber visto los distintos tipos de ejercicios que se proponían en distintos años, ¿no es cierto? Hay algunos, obviamente, materias que se fueron eliminando del MRE, esto está claro, es como química, biología y física, pero lo que yo voy es que no son infinitas preguntas, son preguntas que ya han sido planteadas y probadas y obviamente se reciclan. Entonces, el siguiente esquema se muestra los cinco primeros niveles de energía del átomo de hidrógeno. Las flechas representan ejemplos de diferentes transiciones del electrón entre niveles, produciendo espectros de absorción o de emisión. ¿En cuál opción se emite o libera más energía? O sea, aquí no me están preguntando como en el otro ejercicio que hace un tiempo atrás les mostré, que me preguntaba por cuál opción emitía más energía, sino que aquí es indistinto. ¿Se emite o se absorbe? Da lo mismo. ¿Cuál sería aquí, chiquillo, entonces, la respuesta? Ah, no, pues emite o libera es emitir o liberar es una cosa, perdón, no es que las dos cosas, perdón. ¿Emite o libera es emitir o liberar? Estoy leyendo, o sea, no sé qué está diciendo, está diciendo una cabeza de pescado. Quiero decir, emitir, emitir y emitir, eso. Se dice una cabeza de pescado. O sea, en el fondo, el mismo ejercicio. De hecho, eso es. Literalmente es el mismo ejercicio. Es una copia, es un clon de un ejercicio que salió hace cinco años atrás y que se puso el 2020. Por eso les digo que son las mismas preguntas. Ni siquiera se esforzaron por cambiar el enunciado. Llega a ser terrible esta cuestión. Ya, ¿cuál sería entonces, chiquillos, o chiquillos, respecto de la emisión? A ver, me preguntan por interno la diferencia entre orbital y órbitas es que es como, es como, es casi lo mismo. O sea, no sabría como, lo que pasa es que, claro, como que las órbitas pueden agrupar el subnivel, en total, el subnivel. En cambio, el orbital específicamente es a un número cuántico particular o específico del átomo. Pero, como le digo, eso ya son números cuánticos y no entra eso en la PTU. Si hubiera usted, me hubiera hecho esta pregunta hace dos años atrás, entonces nosotros tendríamos que haberle dicho que sí y haber hablado, ¿no es cierto?, de los números cuánticos. De los números cuánticos, el principal, el secundario, el asimutal. O sea, el secundario asimutal, el magnético y el spin. Y ahí habríamos dicho, claro, uno tiene que ver con subnivel y el otro tiene que ver con número cuántico magnético. Pero aquí no es relevante. Ya, respecto a la pregunta. En la pregunta, ¿no es cierto?, la D, me dicen aquí. Ya, Oriana, me dice la D. Recuerden que emitir es cuando el electrón salta de un nivel interno hacia un nivel externo y luego del nivel externo retorna a su posición original. Entonces aquí yo veo que la emisión tiene que ser de arriba hacia abajo. Obviamente, no de abajo hacia arriba. Y me doy cuenta que la mayor distancia sería, ¿no es cierto?, de nivel 3 a nivel 1. O sea, la alternativa D. De hecho, es chocante, chiquillos. Porque, en el fondo, es como que esta pregunta es prácticamente un clon, como les dije, de una pregunta anterior. Yo no sé si tienen en mente lo que estoy diciendo. A menos que ustedes hayan faltado a estas clases donde yo he estado revisando ensayos antiguos. Pero, a ver, veamos. Porque si no, a lo mejor no me está cachando lo que quiero decir en los que son... Ahí está, miren. Prueba PSU admisión 2015. Y es la misma cuestión. Y luego se repite el año 2020. Entonces, lo que quiero decir, usted me dice, bueno, pero salió mención. Es que, chiquillos, por eso les digo, da lo mismo si es mención, si es común o no. Por eso les digo, ustedes no discriminen las pruebas de mención. Si usted va a dar mención biología, agarra la mención física. 2022. Y ve ejemplos de ejercicios que salen ahí. O mención física 2021. Es que yo no doy física. Ya sé que usted no da física. Pero lo que yo quiero que entienda es que son las mismas bases de preguntas. Y, de hecho, se van repitiendo. Y ellos van jugando. Preguntas de común las ponen en mención, de mención las ponen en común. Puede ser que quizás la arreglen un poquito. Pero por eso les digo, esto es, esto que estoy diciendo, chiquillos, es una evidencia, pero del puerto un buque. Entonces, quiero que entiendan que esto no es un invento mío. En matemáticas pasa de manera más brutal, ¿entienden? Y ese como mito de que el lenguaje se repite en los textos no es un mito. Es una realidad también del puerto de una montaña. Entonces, sobre todo en comprensión de lectura, quizás como ciertos ejercicios, como que uno podía decir, bueno, quizás hay algunos ejercicios. Yo no, la verdad es que soy bastante ignorante del lenguaje, pero yo al menos eso lo veía cuando hablaba con chiquillos de años anteriores. Ya, volvamos a las preguntas, entonces, de módulo, de módulo común. Ya, sigamos. Entonces, como les dije, esa pregunta de la transición de electrónica respecto de la emisión del color o del espectro de emisión que tienen los elementos, que es lo que ocurre cuando ocurren fuegos artificiales. Los fuegos artificiales también es la evidencia observacional, ¿no es cierto? Que, que obviamente ya fue demostrada en un contexto de laboratorio de que el modelo de Bohr es correcto. Que existe, ¿no es cierto? Lo que se llama el espectro de emisión de los elementos químicos por el fenómeno de transición electrónica. De hecho, la transición electrónica ocurre en todo nivel. La ampolleta que ustedes tienen, no sé, los tubos fluorescentes, las pantallas de los computadores, en fin. O sea, este fenómeno de las luces se está ocurriendo todo el tiempo. Este fenómeno de la transición electrónica cuando uno hace un asado y quema un carbono o quema un palo cuando hace un incendio. La misma cosa, el fenómeno de transición. Emite luz o eventualmente emiten energía, emiten, por ejemplo, cuando queman un palo se emite infrarrojo, se emite calor. Ahí no sería luz visible, ahí sería otra clase de energía. O sea, no tiene por qué ser luz visible solamente. El electrón puede emitir cualquier clase de frecuencia de energía. Lo que pasa es que cuando generalmente se emite, como les dije, luz visible, como clásicamente y también infrarrojo y eventualmente también se puede emitir ultravioleta. ¿Ya ven? Ya. Esta pregunta de acá de las propiedades periódicas sería de módulo común y acá salía que era el módulo común pero ya saben que esto le tocaría al de mención. O sea que propiedades periódicas al de mención le van a tocar este año. Así que si usted da mención química, obviamente una pregunta como la 3 donde le preguntan por las propiedades periódicas del litio del flúor es como una pregunta pintada que quería para usted. Pero si usted da común eso no es necesario. Ahora, ¿qué cosa me podrían preguntar a mí en módulo común obligatorio de este tema? Me podrían preguntar ¿qué resulta al juntar un átomo de litio con uno de flúor? O como sale acá la pregunta 4. ¿Ya? Por ejemplo que tengo un átomo metálico que se ubica en el grupo 1A versus un átomo no metálico que se ubica en el grupo 7A o en el grupo 6A. O tengo dos elementos que se encuentran separados por una gran distancia en la tabla periódica. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el tema de la electronegatividad y las propiedades periódicas les dije que entran en dimensión. Entonces ya, voy a hacer un breve repaso para los de dimensión. No tengo idea de aquí cuántas dimensión. Se supone que usted tiene propiedades microscópicas. Tiene las propiedades de radio atómico y radio iónico. Y tiene las propiedades energéticas que son energía ionización, electronegatividad y electroafinidad. Las propiedades energéticas fundamentalmente hablan de la afinidad que tienen los átomos por los electrones, ya sean propios o ajenos. Entonces, si yo tengo un elemento metálico por definición, debería tener baja electronegatividad porque los metales se oxidan. Es decir, son elementos que tienden a ceder electrones de valencia porque tienen poca atracción por sus electrones de la última capa o por sus electrones más externos. Recuerden que valencia significa electrones del último nivel de energía. Los elementos que tienen alta electronegatividad o alta electroafinidad son elementos que, o alta energía de ionización, son elementos que tienen una gran fuerza por los electrones. Entonces, atraen electrones con mayor fuerza. Y por lo mismo, si se hacen enlaces de este elemento con otro elemento y tienen mucha diferencia de electronegatividad como ya definimos, cuando yo tengo dos elementos que tienen una diferencia de electronegatividad significativa, alta, mayor o igual a 1,7 unidades de electronegatividad, se va a formar un enlace iónico. Pero la traducción al español, esto en común, yo no diría diferencia mayor a 1,7. Yo podría decir entre el enlace entre aquellos elementos que tengan una alta diferencia de electronegatividad o que tengan una gran diferencia de electronegatividad o que se encuentren en los extremos opuestos de la tabla periódica. Algo así, ¿me entienden? Como el lenguaje simple. En cambio, el de mención, obviamente yo le preguntaría, tengo un átomo con baja electronegatividad y tengo un átomo con alta energía de ionización, no sé, por decir algo, para tratar de embolinar la perdiz. Acuérdense que la energía de ionización, o sea, son tres propiedades que se modifican de igual forma en la tabla, me refiero a las propiedades energéticas, pero se definen de forma distinta, porque la energía de ionización es la energía requerida para transformar un átomo en un cation, o sea, la energía necesaria para quitar el último electrón de valencia, que es distinto de la electrofinidad que sería la energía liberada cuando yo agrego un electrón a un átomo. Entonces usted me dice, bueno, son diferentes, sí, son diferentes, pero se refieren a lo mismo, a la afinidad por los electrones. Y la única trampa que tendría la persona del activo ahí sería la energía de ionización, porque recuerden que no hay electronegatividad para los gases nobles, y la energía y la electrofinidad es baja para los gases nobles, entonces casi nada. En cambio, la energía de ionización es a todo chancho con los gases nobles o inertos, o sea que la mayor energía de ionización la tienen los gases nobles, entonces eso como que desconfigura un poco lo que normalmente el estudiante considera en la tabla periódica, que son todos los elementos menos los gases nobles, ¿se entiende? Bueno, pero esa sería una trampa para los de mención. No sé si me entendieron lo que quise decir a los de mención, ¿se entendió, o no, chiquillos? ¿Chiquillos? Sí, profesor. Tienen que decirme si no se entiende porque, miren, yo les he comentado esto antes. En primer lugar, chiquillos, bueno, en primer lugar no soy el mejor profesor del mundo, o sea, evidentemente, soy un profesor del montón, ¿ya? y yo, en el fondo, mi especialidad es como biología, química, en el fondo, yo lo hago como un apoyo y espero el próximo año poder contar con un profesor que pueda estar full time, ¿no es cierto? O apoyar en esta tarea que sea de química y que tenga maneje bien la didáctica. Entonces, a veces a mí, yo puedo explicar algo, pero a lo mejor no tan bien como quisiera. Y eso lo noto con los chicos que a lo mejor les cuesta un poquito más. Entonces, por eso le digo, si hay alguien que no entiende algo como para que me diga y yo puedo volver a explicar, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, la pregunta sería, entre un átomo formado, el enlace formado entre un átomo, ¿no es cierto? metálico y un átomo no metálico que se encuentran separados por una gran distancia de la tarea o con una diferencia en la negatividad alta, ¿ese enlace se clasificaría como respuesta? ¿Cuál sería, chiquillos? El enlace enlace iónico, muy bien. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad alta o mayor a 1,7. Ahora, si a mí me dijeran que tengo dos elementos en la tabla que se encuentran relativamente cercanos entre sí y que pertenecen a los elementos representativos, por ejemplo, los no metales, yo sé que sería un enlace covalente por definición, porque el enlace covalente se establece entre elementos no metálicos que comparten electrones y que se encuentran cercanos entre sí. De hecho, la definición del enlace covalente se supone que es cuando ustedes comparten electrones entre elementos no metálicos, por definición. El covalente polar se da entre átomos que son distintos, básicamente una diferencia de electronegatividad menor a 1,7 pero mayor a 0,4 unidades. Podríamos simplificarlo como la unión entre átomos distintos y punto. Asumimos que si el enlace es entre dos átomos iguales no metálicos sería un enlace covalente A polar con A de árbol. Ahora, el coordinado sería un enlace covalente que se establece cuando ustedes tienen participación de los pares de electrones compartidos de valencia, o sea, los pares apareados de valencia, lo que se llaman los pares libres o los electrones no enlazantes. Cuando eso ocurre, nosotros hablamos de enlace coordinado, que no lo podemos definir como con esta definición, ¿se entiende? No tiene nada que ver. Entonces, no podrían ser las alternativas, así que muy bien, sería la alternativa. Vamos por la siguiente. Otra definición de covalente como a manera de repaso sería, por ejemplo, cuando ustedes les dicen que tienen elementos que comparten de manera desigual la nube electrónica. Si yo digo que tengo dos elementos, fíjense lo que estoy diciendo, yo tengo dos elementos que comparten de manera desigual una nube electrónica, el hecho de que yo les diga que comparten una nube electrónica, que comparten una nube electrónica, está diciendo de inmediato que tengo un enlace covalente. Y si yo digo que la nube que se está compartiendo de electrones es asimétrica o es desigual o está más desplazada al átomo de mayor electronegatividad, entonces, por definición, estoy hablando de un enlace covalente polar. En cambio, si yo dijera que tengo dos elementos que están compartiendo una nube electrónica de forma igualitaria o simétrica, estaría hablando obviamente de un enlace covalente a polar. Esto que estoy diciendo, chiquillo, ya ha salido como concepto en pruebas de años anteriores, así que no estoy inventando ni estoy descubriendo la rueda. Estoy diciendo cosas que ya se han probado. La pregunta 5, aquí, por ejemplo, vendrían las típicas preguntas de Lewis. Yo les conté que Lewis es un tema que le tiene que salir igual, entonces, en el fondo, todos tienen que saber Lewis, todos tienen que saber que en la tabla periódica nosotros tenemos ocho grupos representativos, son ocho columnas, y nosotros tenemos que cada columna tiene asignado una representación de Lewis porque está en el fondo representando un grupo, y el grupo representa la valencia o el número de electrones del nivel más externo de energía. Entonces, yo sé que el hidrógeno pertenece al grupo 1, el carbono al 4, el nitrógeno al grupo 5, el oxígeno al grupo 6, entonces, yo ya sé eso, sé cómo se representan los elementos con los puntitos, ¿no es cierto? Y sé que cuando yo coloco elementos que van a compartir los electrones de valencia, o sea, los puntitos, van a haber átomos que comparten todos sus puntitos porque son átomos que tienen electrones libres solamente como sucede con los elementos como el del grupo 4, por ejemplo, del grupo 3, pero los elementos del grupo 5, 6 o 7, como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, son elementos que tienen pares apareados de valencia, lo que ya les dije que se llaman pares libres, o electrones no en las átomos. Entonces, normalmente uno dice, claro, esos electrones generalmente no se van a compartir. Entonces, por ejemplo, si yo les digo HCN, uno entiende que el nitrógeno tiene un par libre porque usted se lo aprendió de memoria. O sea, por eso, chiquillos, si alguno faltó a esa clase o alguno no se acuerda, tiene que tener memorizarse la representación del EWIS de los elementos. Esto tiene relación con la configuración electrónica que ya les dije que no entra, pero si tuvieron la oportunidad de pasar configuración es como mucho más fácil como asociar y acordarse de los grupos respecto al elemento y cuáles tienen puntitos apareados de valencia lo que se llaman pares libres y cuáles no. Por ejemplo, el carbono yo sé que no puede tener pares libres, tiene que tener todo enlazado. En cambio, el nitrógeno no queda con un par libre. El oxígeno ya sabemos que tiene pares libres. De hecho, un oxígeno tiene dos pares libres por definición. El único momento cuando yo tengo como que el oxígeno quizás como por así decirlo utiliza un par libre es cuando se empiezan a hacer los enlaces coordinados. Los enlaces coordinados como que a veces se dan ese tema de los pares libres como en situaciones especiales. Por ejemplo, supongamos que alguien no tiene muy claro esto. Pero, por ejemplo, ya les digo, uno se acuerda que los elementos del grupo 5, 6 y 7 tienen varios puntitos lo que son los pares libres, ¿no es cierto? No sé si se le olvidó eso, si no, para dibujo, lo tienen que dibujar. Dejen buscar, chiquillos. No sé dónde habrá quedado realmente. No sé si alguien que tenga como la posibilidad de dibujar la pantalla. Ya, pero en fin, voy a dibujar así con el mouse, me va a quedar horrible, pero bueno. Supónganse que yo dibujo el oxígeno, ahí todo penca, entonces yo tengo que el oxígeno tiene 6 puntitos, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo de eso, y me acuerdo que tengo dos pares libres. Uno arriba, ¿no es cierto? Y otro aquí. Bueno, no tiene por qué estar arriba y abajo, ya les dije que a la PTU le importa un pepino donde pongan el orden. El orden se supone que uno sigue un orden como para ir colocando los puntitos, que normalmente era como con sentido horario. Hay gente que les pasa eso en el colegio y está bien, pero aquí en la prueba no nos importa tanto el seguir ese orden de los puntitos y usted tiene que ponerlo así, o sea, da un poco lo mismo. Lo importante es que usted sepa que el oxígeno tiene dos pares libres o no enlazantes y tiene dos electrones desapareados de valencia. Por eso es del grupo seis, ¿no es cierto? Entonces si yo tengo un CO2 sabemos por definición que vamos a tener cuatro pares libres. Cuatro pares de libres o cuatro pares de electrones no compartidos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos oxígenos que se están uniendo con un carbono a través de un doble enlace, ¿no es cierto? Disculpen el dibujo, chiquillos, pero se perdió mi labio. Entonces, cada oxígeno se supone que va a quedar con dos pares libres. Recuerden que tenemos que tratar de cumplir el octeto, ¿se acuerdan de eso? Lo mismo en clase hace mucho tiempo. Entonces se va a quedar con cuatro pares libres en total, la molécula de CO2. Y por eso sería la alternativa correcta. ¿Ya? No sé si tienen duda o consulta, chiquillos. Moleculas como más complejas, así como onda de Lewis, podrían ponerle, ya, evidentemente. Y el de mención, sí. Dejen ver si en mención hay algo comparecido. Voy a borrar aquí, voy a ver si en mención hay algo. Déjenme buscar al tiro, si en mención salía este año algo como especial, así como de Lewis. No. Los que este año no preguntarán algo como especial de Lewis. No. Ya. No importa. Pero, en el fondo, como que estén preparados para una molécula que podría ser un poquito más compleja de Lewis. Ya. Estas son las típicas preguntas que nosotros ya vimos de química orgánica. Las típicas preguntas, no es cierto, de grupos funcionales. Yo les dije a ustedes que la prueba de módulo común obligatorio se divide como en tres partes, ¿no es cierto? Una parte de átomo, otra de estiquiometría y soluciones y una de química orgánica. La más larga, o entre comillas, la que sería ya el mayor porcentaje es la de estiquiometría y solución. Ya. Como a lo mejor gente que dio el año pasado la prueba se habrá dado cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo hablar fácil de ocho preguntas o nueve preguntas. En cambio, la otra, no sé, ocho se van a dividir en cuatro o, no sé, de átomos y supongamos cinco de química orgánica, por así decirle algo. Entonces, de esas cinco de química orgánica o cuatro de química orgánica, debía haber un par que fueran de grupos funcionales. Y una de esas podría ser perfectamente algo así como esto, identificar el grupo funcional o cuál no es el grupo funcional. Entonces, ahí ni siquiera tienen que saber nomenclatura UPAC, chiquillas, o chiquillos. Es simplemente haberse memorizado el grupo. Por eso les dije que yo creo que aquí el que tiene la mayor dificultad es la persona que necesita el puntaje de excelencia por distintos motivos, ¿ya? Pero la persona que a lo mejor necesita un puntaje estándar, es relativamente fácil tener un puntaje estándar en ciencia. Si es que uno hace una estrategia que, como les dije, vaya apuntada a asegurar, porque esta cuestión, chiquillos, miren, se la voy a decir de la siguiente forma. La analogía que yo les diría es la siguiente. Ustedes tienen un pilar fundamental. Imagínense una construcción que tiene como los cimientos de los fundamentos o un edificio, no sé cómo quieran llamarlo. El tema es que si usted quiere que llegue hasta la altura máxima, tiene que tener bien sólidos los fundamentos primero. Entonces aquí es como el dicho el que mucho abierta abarca poco aprieta. Ese sería como el dicho general. Y esto sería válido tanto para el que quiere un puntaje de excelencia, sacar sobre 800 o puntaje nacional como la persona que a lo mejor necesita tener un puntaje estándar. Entonces, dentro de esos contenidos fundamentales que no pueden faltar en química está la de identificar los grupos funcionales. Si alguien me dice sabe que yo no me aprendí la nomenclatura en particular de los grupos funcionales. Bueno, si usted no necesita un puntaje de excelencia no hay problema. Pero sí necesitaría saber esto porque es como la base. Es la base de la cual parten todos. De hecho, independiente de lo que quiera cada uno. Y en biología pasa lo mismo. Por ejemplo, genética. Primera ley de Mendel. Y hay otro montón de cosas que ya son más bien secundarias o terciarias. Si la sabe, perfecto, excelente. Sobre todo si quiere un puntaje alto. Pero si no la sabe y no necesita tener un puntaje tan alto, primero asegúrese de manejar al revés y al derecho a ese contenido. Y después pretenda abarcar más. En matemáticas sería lo mismo. Un alumno que saca un puntaje de excelencia en matemáticas sabe lo que es más importante y sabe dónde tiene que poner los huevos en las canastas por así decirlo. Sabe que hay preguntas que son como súper frecuentes y son como temas que se preguntan con mayor frecuencia y son esos los que tienen que tener bueno. Porque van a haber temas en que a lo mejor sale una sola pregunta. Así que en el fondo no vale mucho la pena perder mucho tiempo en eso. En ese tema como más secundario de tercero. A menos como les dije que uno necesita un puntaje de excelencia. ¿Ya? Entonces mi consejo es efectivamente ¿cuál de las siguientes está clasificado incorrectamente? Obviamente que la primera es un alcohol, correcto. La segunda es una acetona. La C es un aldehído que es correcto también. Una amina y la E sería la incorrecta porque eso es un éter radical, oxígeno radical. El éster es cuando tengo un carbonilo metido entre medio. El grupo carbonilo para el que se lo olvidó es el grupo CO. De hecho es un grupo que sería como CO2. Entonces supónganse que yo recibo una alumna o un alumno que no tuvo química orgánica en el colegio o tuvo mala química orgánica en el colegio o no tuvieron prácticamente un buen profesor y de una pésima base ¿no es cierto? Y por otra parte a lo mejor no tiene los recursos ni ha tenido el tiempo para ponerse al día ¿no es cierto? Ya sea porque haya hecho pre-uno. Entonces claro yo a esa persona le diría mira si no necesitas como un puntaje tan tan alto pero igual quieres que te vaya bien y no haya lo mejor o sea ¿para qué sobrecargarse de ansiedad inútilmente? Entonces lo que sí hay que apoyar las bases el fundamento el fundamento es como identificar los grupos funcionales y de ahí no es cierto ir agregando los temas yo no sé chiquillos quizás como en el fondo yo trato de darle estos consejos en términos generales que son como consejos estratégicos porque el enemigo fundamental al final es como un poco la ansiedad también sobre todo para algunas o algunos que tienen un tema con la ansiedad yo no sé cómo funciona hoy en día muy bien este tema de los puntajes chiquillos porque la verdad es que como que yo me desconecté un poco en el sentido de que o sea sé que el ranking tiene su valor y todo lo demás pero no sé en ciencia cierta cómo las universidades o no han modificado este tema ya sé que hay algunas que piden más la PTU que en otras hay algunas universidades que solamente piden lenguaje y matemática y le dan lo mismo ciencia o historia hay otras que pondrán más ciencia y matemática y lenguaje no le dan ninguna importancia y otras que es más equitativo y que el ranking sigue siendo lo más importante pero de todas formas el tema es que lo que sí trato de decir en el fondo es que lo principal es que el tronco del árbol es lo que esté firme las ramas son secundarias entonces yo primero si no tengo el tronco firme no puedo pretender tener la rama así como abarcar las ramas si quiero abarcar todo el ramaje es porque tengo el tronco seguro sé lo que van a preguntar y de lo que me van a preguntar no me voy a equivocar porque lo manejo bien pero si yo sé más o menos el tronco y voy a esperar que me voy a salvar con la rama ahí estoy perdiendo el tiempo y tengo una pésima estrategia además que me va a comer la ansiedad ¿se entiende? ya en esta pregunta tenemos un grupo funcional si ustedes se fijan en el grupo funcional se identifica aquí porque tiene el grupo COOH entonces si alguien se memorizó los grupos funcionales sabemos inmediatamente que esto es el grupo que se llama ácido carboxílico ¿por qué? porque el grupo ácido carboxílico es COOH por otra parte cuando ustedes tienen un grupo funcional el grupo funcional tiene la mayor jerarquía UPAC de todo lo que existe en UPAC entonces yo parto desde el grupo funcional asignándole el carbono 1 entonces yo les conté hace mucho tiempo que en química orgánica tenía una jerarquía a la hora de poder identificar de dónde empezar a contar en una cadena entonces yo tenía la cuncuna ¿se acuerdan que yo les comentaba a los que vinieron a la clase que tenía una serpiente una cuncuna y yo tenía que identificar en la cabeza para empezar a contabilizar la cadena los átomos de la cadena y todo lo demás entonces esa cabeza que yo identificaba normalmente tenía relación con lo que tiene mayor jerarquía y dijimos que lo que tiene menos jerarquía son los radicales y dentro de los radicales grupos grupos alquilos como el metil el etil etcétera tenemos una jerarquía por número de átomos de carbono entonces el radical más grande es el que discrimina desde de dónde empiezo a contar o dónde ubico la cabeza de mi cuncuna ya de mi de mi hidrocarburo en el caso después de eso viene el doble enlace luego sobre el doble enlace viene el triple enlace y luego del triple enlace vienen los grupos funcionales generalmente los grupos funcionales que carecen de carbono o de A de carbonilo de CO son los grupos funcionales de menos importancia obviamente ahí tenemos el éter el alcohol la amina y de ahí comienzan los grupos funcionales que tienen carbonilo los grupos funcionales que tienen carbonilo son son los que tienen carbonilo o sea el grupo ¿cómo se llama? al deído el 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 cetona el al deído el ¿cómo se llama? el éster o sea la amida el éster y el ácido carboxílico ¿ya? entonces el más potente de todos y el que tiene la jerarquía a nivel dios es el ácido carboxílico esto que estoy diciendo sale en internet o sea creo que yo les proyecté de hecho una imagen ¿ya? pero yo les dije que ese esa como 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 detalle era muy difícil que se los preguntaran en en módulo común o sea no se lo vayan a preguntar según según yo en mención quizás pero era igual muy difícil ¿ya? entonces este sería el carbono 1 este sería el carbono 2 este sería el carbono 3 este es el 4 este es el 5 el 6 o sea que voy avanzando desde la derecha hacia la izquierda si tengo 6 átomos de carbono entonces tengo un hexano obviamente esto sería un ácido hexanoico pero que tiene un cloro en posición 4 empezando a contar desde la derecha hacia la izquierda ¿por qué? porque este sería el carbono 1 este es el 2 el 3 y el 4 sería donde está asignado el cloro así que como muy bien ustedes decían era un ácido 4 cloro hexanoico ¿sí? recuerden que los ácidos carboxílicos parten con la palabra ácido y terminan con la terminación oico ¿dudas o consultas chiquillos? chiquillas cuando vean ejercicios así chiquillos quiero que piensen en un equivalente no sé si me estoy explicando yo no yo no yo no necesito que ustedes me digan ah sí la sé ya muy feliz todos estamos felices y contentos y nos vamos para la casa no necesito que ustedes digan ya esto podría haber sido un éxito o este ejercicio podría haber sido un aldeído o sea en el fondo lo que quiero que entiendan es que estos ejercicios modificados a eso voy yo o sea que por cada ejercicio que yo proyecto usted piensa en dos o tres hermanos en dos o tres primos hermanos a eso voy yo a eso quiero que lleguen chiquillos sé que la clave está en entender cómo construyen las preguntas qué es lo que pregunto en matemáticas pasa la misma cuestión usted ve un ejercicio ¿sí? hola Maru ¿qué tal? ¿cómo está? bien gracias aquí he hablado poco que la verdad es que claro hay un poco de ansiedad y todo yo creo que estamos todos un poco choreados y ah no pero bueno no es la idea de bajarle el ánimo a todo y mi pregunta era la siguiente profe es que no sé si usted alguna vez lo comentó que creo que las preguntas del año no sé 2004 2005 como que se han vuelto a repetir en estos últimos años ¿no? o sea me acordé de eso porque usted dijo que claro había que pensar en otras preguntas similares a las que estamos viendo y como que pensé en paralelo si se podía como buscar ejercicios parecidos de este año pero volviendo a los modelos anteriores claro por eso le dije que el que tienen que tener de cabecera ustedes lo revise yo o no es el admisión 2022 y ese tiene que estar de cabecera con el solucionario o sea que la persona que sabe y todo y el que no sabe deberían tener el solucionario en mano del modelo de admisión 2022 y obviamente estudiarlo mirarlo todo lo demás y y luego claro como les dije los más antiguos uno va filtrando y eso es lo que yo estaba tratando de hacer con ustedes que voy filtrando ensayos y voy filtrando las preguntas pero también quiero que logren adquirir como la lógica o la racionalidad que hay detrás porque yo no saco nada con enseñarles como como contenido específico no sé por ejemplo supónganse chiquillos que alguien me dice eh profe a esta altura no sé cómo hacer ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular en química común o no sé química común no sé o en química lectiva igual doy mención química pero es algo que me cuesta entonces yo le digo mire sinceramente ¿cuántas preguntas cree que usted que le podría salir de fórmula empírica y molecular? así como así objetivamente y luego en función de eso sabiendo si contesta o no porque uno entiende que son temas que por ejemplo eh el de reactivo limitante y de reactivo en exceso yo les dije que esa pregunta siempre va fija todos los años de distintas formas pero va finalmente en la prueba entonces por ejemplo reactivo limitante o en exceso deberían ustedes esperar que les salga a usted este año en módulo común y en mención ahora respecto de la pregunta de fórmula empírica molecular es un tema que sale poco sale año por medio generalmente y claro ahí hay hay algunas variaciones de ese ejercicio entonces por eso primero yo necesito que entiendan como cuáles son los temas que más se preguntan y luego no es cierto tener claro cuánto les va a salir más menos de eso es como para que usted pueda decir si esto sale y esto no sale y respecto de las preguntas antiguas Amaro claro las preguntas antiguas por supuesto que las reutilizan es lo que les dije al principio con el ejemplo de la transición de los electrones son preguntas que se pueden no sé 10 años atrás o 5 años y van sacándose preguntas no es cierto al modelo actual y solamente las remaquillan o las modifican algo para como para que queden como para el modelo actual porque no están inventando nuevas preguntas ¿entiendan? o sea se supone que este año inventaron preguntas nuevas porque se supone que están evaluando la habilidad de comunicación científica una cosa así como la habilidad de poder leer un apartado no sé y poder extraer una conclusión o comunicarse a la otra persona de forma simple que es una habilidad como de ciencia social es como es como una habilidad no sé cómo decirlo una habilidad claro una habilidad de ciencia social de lenguaje no es una habilidad como no sé cómo decirlo como como científica pura eso oigo ¿ya? entonces esas preguntas si son inventadas y van a ver este año ustedes esas preguntas incorporadas por lo menos una en química biología y otra en física ¿ya? porque es como la novedad esas preguntas son inventadas son nuevas pero las otras preguntas son todas ya ¿cómo se puede decir? como 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 que ya han sido probadas no sé si respondí a su pregunta Maro pero sí si usted me pregunta sí le entendí sí si igual yo he estado por lo menos en el mismo de tratar de evadir un poco tantas preguntas de breo yendo más al grano o sea con el tiempo que queda ya es que es que ya les dije el grano y lo más importante son los demre y se lo he dicho desde hace mucho tiempo atrás ya pueden hacer otro ensayo todo lo que ustedes quieran que de hecho son basados en el demre pero lo más importante son los ensayos demre y sobre todo sabiendo que por ejemplo lo que yo les decía los textos de lenguaje no van agregando nuevos textos pueden o sea podría ser pero son muy pocos los que se van agregando o sea no sé qué van a hacer van a agregar un texto de las 50 sombras de Grey no sé o van a agregar un texto de un cuento de un autor actual o sea puede ser pero generalmente utilizan textos clásicos o textos que son como escolares ¿entienden? y eso se repite en el tiempo y por otra parte respecto por ejemplo a matemática como lo que yo les decía yo creo que matemática es como son las preguntas como más que se pueden repetir en cierta forma ya entonces como un alumno que saca puntaje nacional él tiene un compendio de todas las preguntas de Emre en el fondo y hace todos los ejercicios de Emre ¿se entiende? aparte que a lo mejor puede hacer de otro ensayo entonces él ya tiene como asegurado como el formato de Emre y los ejercicios de Emre ¿ya? como ustedes saben igual ha cambiado la prueba de matemáticas pero uno podría ir filtrando ciertos ejercicios ya eso podrían preguntarle igual algún profe o no sé alguien que cache el tema yo la verdad soy ignorante en eso ya chiquillos vamos avanzando yo les conté a ustedes que el concepto de alcohol terciario amina alcohol primario secundario terciario amina primaria secundaria y terciaria y amida primaria secundaria y terciaria era un tema que yo consideraba que todos tenían que manejar porque no era un tema de nomenclatura UPAC era un tema de saber identificar alcohol primario secundario terciario entonces el concepto de carbono terciario claro que hay que saberlo entonces el carbono primario ustedes saben a esta altura que es un carbono que solo se une a un átomo de carbono el carbono secundario es cuando se une perdón a dos carbonos simultáneamente y el carbono terciario es un carbono que se une a tres carbonos simultáneamente como sucede en el terbutilo que es un radical que parece como una cruz de hecho si yo estoy diciendo algo y no se acuerdan chiquillos esto lo vimos en clase si hay alguien que no cacha me tiene que decir porque yo no puedo adivinar si manejan o no el tema ya muy bien ¿cuál de las siguientes moléculas presenta un carbono terciario? entonces ¿qué tendríamos que pensar? tendríamos que pensar en un carbono que tiene no es cierto no puede tener o sea debería tener un radical y luego estar en medio de la cadena porque imagínense que yo tengo una cadena una cadena lineal y yo les digo que tengo un carbono que está en medio de esa cadena por definición sería secundario por definición porque si está en medio de la cadena va a estar va a tener un compañero a la izquierda y otro compañero a la derecha y va a ser secundario si yo tengo un carbono que está en medio de la cadena y le enchufo un radical automáticamente ese carbono se va a transformar en terciario porque tendría tres compañeros carbonos inmediatos a él y si yo le agrego dos radicales o sea tengo uno en la cadena y le agrego uno arriba y otro abajo si le queda una cruz ese carbono tendría que ser cuaternario porque obviamente tendría radical arriba radical abajo y tendría los compañeros laterales no sé si me estoy explicando ya entonces ya eso ya sería cuaternario entonces acá me pregunta por un carbono terciario por ejemplo si yo digo el 2,2 o el 4,4 me está diciendo automáticamente que tengo un carbono que tiene como les dije a la izquierda a la derecha y arriba y abajo o sea que está formándose como una especie de cruz y estaría al medio de esa cruz por lo tanto sería cuaternario por definición o sea si yo digo 3,3 2,2 4,4 entonces no me resulta ahí serían cuaternarios pero si yo digo que tengo un 2 metil algo o un 3 metil algo entonces ahí sí me resulta el tener un carbono terciario ¿se entiende? porque es un carbono que está dentro de la cadena tiene un compañero a la izquierda y a la derecha y tiene algo que se le enchufó encima un metil por ejemplo no sé si me explico chiquillos chiquillas Sofía o los demás me extendieron esto del concepto de terciario secundario que saben que sin el lápiz me es difícil dibujar no tengo el lápiz para dibujar entonces se lo estoy explicando así con las manos tendría que hacer un dibujo como para hacer un dibujo en un papel buena idea no soy tan burro entonces supónganse que si yo tengo esto ahí sí a ver no van a ver nada porque tengo este como protector de pantalla a ver no sé cómo no sé aquí sería eso el carbono del centro sería maternario porque se está uniendo a cuatro sustituyentes ¿entiendes? pero si yo tengo algo que se une no sé por ejemplo algo así yo tengo algo así entonces usted me dice ah ese es terciario porque se está uniendo a dos compañeros o sea uno a la izquierda otro a la derecha y otro arriba ¿entiendes? eso es lo que estoy tratando de explicar eso es lo que lo estaba haciendo con las manos y no sé parecía que estaba hablando lenguaje señal y en realidad era porque no tengo el lápiz si tuviera el lápiz para dibujar en esta tablet que tengo podría como ser más fácil ya súper muy bien ya por lo tanto está correcto la que dijo recién su no recuerdo qué compañera dijo pero era efectivamente la de la correcta ya entonces como les dije alcohol primario secundario terciario amina primaria secundaria y terciaria amida primaria secundaria y terciaria esos conceptos si usted me dice profe se me olvidó gogleelo ahora mismo que estoy hablando lo goglea y le va a salir una imagen o sea una imagen ni siquiera necesitan de hecho no busquen en internet libros o no sé como texto traten de 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 cómo se llama de ver una imagen visual porque a veces las imágenes las imágenes se quedan de hecho bueno la mayoría de la gente la visión es como bastante poderosa a ver déjenme ver si en mención hay algo que es como de esto mismo que podemos sacar el jugo a esto ya no no hay no hay como hay hay esta pregunta ya esta es similar es de mención chiquillas chiquillos ya pero es como lo mismo fíjense que me muestran un mono como ya les dije las preguntas de mención no sirven para común por lo tanto el modelo 2022 de física usted le echa una mirada a las preguntas de mención física las preguntas de mención biología usted me dice voy a dar mención química ya da mención química correcto pero las preguntas de mención biología todo lo que no entre en la parte del lectivo o sea me refiero por ejemplo las preguntas de evolución no me interesan tampoco las de sistema nervioso o las de inmunidad pero si me interesa las preguntas de hormonas o si me interesan las preguntas de sexualidad o las preguntas de organelos entonces o de ecología entonces yo veo esas preguntas de mención y las trató de contestar y lo mismo para el que obviamente dar mención biología ¿no es cierto? y respecto a mención química que es lo que estoy haciendo ahora chiquillos ¿por qué? porque estas preguntas se repiten no sé cómo les puedo decir miren es como si yo les dijera lo siguiente las preguntas que salieron en mención el año pasado o el antepasado este año van a salir en común ¿qué les parece si les dijeran algo así a ustedes? fíjense lo que acabo de decir las preguntas que salieron en mención en la mención respectiva por ejemplo no sé mención química ¿ya? les van a salir ahora algunas de ellas en común usted me dice ya y eso es verdad o mentira le acabo de decir que estoy diciendo que es verdad lo que pasa es que no le puedo desprecisar cuáles son específicamente pero estoy diciendo que el año pasado o el antepasado se agarran preguntas que salieron en el modelo de mención y le hacen una pequeña modificación y los ponen en común no son con todas las preguntas estoy diciendo que son con algunas entonces las personas que han revisado los DEMRE en profundidad por ejemplo alguien que ha hecho un barrido intenso de los DEMRE de los últimos 5 supónganse que agarraron del 2022 hacia atrás ¿ya? entonces y revisaron todo revisaron común y mención insisto las personas porfiadas que dicen no yo doy mención biología solo reviso mención biología y ya entonces lo que yo estoy diciendo es que aumenten el alcance es como el módulo técnico profesional profe que yo no soy técnico profesional bueno pero si es la misma cosa si usted ve preguntas de técnico en el fondo son de la misma base de datos se hace una pequeña modificación y luego le enchufan a usted este año algo que salió en el 2018 en el módulo técnico profesional modificado o en mención no sé física una pregunta que era de movimiento entonces por eso les digo la persona que ha revisado los DEMRE es la persona que le va a ir bien en las pruebas chiquillos por eso les digo yo estaría que ustedes de cabeza haciendo los DEMRE de matemáticas todos del 2022 para atrás obviamente filtrando aquellos que ya no entran los dejo fuera no me interesan pero al menos los que son como el núcleo de las pruebas de matemáticas que se han mantenido relativamente estable eso como que los voy revisando voy viendo ah mira este año sale esta cuestión del círculo no sé qué entonces como que el alumno como les digo que tiene puntaje nacional es como que esa cuestión la tiene ultra archimanejada y ya sabes ya vamos viendo respecto a la fórmula estructural de la cafeína yo miro acá y me doy cuenta que tengo un grupo un carbonilo tengo otro carbonilo acá y tengo ahí un N acá tengo un N también acá tengo otro N más encima entonces me dice ¿cuáles de los siguientes grupos funcionales están presentes en la estructura anterior? entonces yo les pregunto ¿hay un alcohol aquí? porque yo no lo veo el alcohol tiene OH ¿sí? luego yo les pregunto ¿ven amidas acá? amidas significa que tiene C-O-N-H C-O-N-H o sea que tiene simultáneamente carbonilo y nitrógeno luego veo amina con N o sea con N claro amina amina significa que tiene el nitrógeno o sea un derivado de la monía por el fondo ¿ven amina? después me dicen sí veo amina por ejemplo yo les pregunto ¿qué será eso de ahí? donde dice ahí N-S-H-3 ¿eso será amida con D de dedo o será amina con N de niña o de niño? ¿sí? una amina muy bien una amina cuando yo tengo el nitrógeno que está rodeado ¿no es cierto? de dos sustituyentes de carbono cuando tengo algo que está rodeado de tres sustituyentes de carbono yo podría decir que tengo una amina terciaria ¿sí? si tiene dos secundarias si tiene tres es terciaria ¿ya? entonces ¿hay amina sí o no? ustedes me dicen que sí ¿ya? o al menos una compañera que me está diciendo que sí ¿habrá amida con D de dedo chiquillos? chiquillas ¿amida con D de dedo? ya entonces ¿cuál sería la respuesta correcta? después de toda esta chachara que estoy haciendo ¿no? ya centramos en la respuesta para no para no estar enredando más porque la D muy bien no lo que yo estoy diciendo es que cuando ustedes tengan una amina si la amina se une ¿no es cierto? a dos sustituyentes si la amina lo unen ¿no es cierto? si la amina tiene NH si la amina tiene NH es secundaria si tiene NH2 es primaria y si tiene el N pelado un N pelado o sea un solo nitrogén que se está uniendo más cosas es terciario a ver voy a dibujar esa cuestión ahí lo puse en simple NH2 NH o N ¿sí? ¿se fijan? si tengo NH si tengo NH2 es primaria si tengo NH es secundaria y si tengo el N uniéndose a a sustituyentes de carbono sería terciario no sé si se entiende lo que estoy haciendo como analogía ¿sí? ¿se entendió? a eso voy yo sí, dígame tengo una duda entonces sería terciaria ¿cierto? sí, terciaria le estoy dando la clave más simple de todos los tiempos porque es la idea ¿saben lo que quiero decirle en el fondo? ¿cuál es la filosofía que le trato de transmitir? supongamos que viene un alumno que es súper exigente o una alumna muy exigente y cuadrada me dice el profe es como es un poco inestructurado el profe yo creo que quizás puede fomentar a los alumnos a que sean medio flojos no supongamos que alguien me diga algo así ya no sé o sea no sé si flojos pero como que sean así entonces yo digo no, no es eso lo que yo estoy pidiendo es que los alumnos traten de simplificar la vida y la existencia y no se calienten la cabeza sino que manejen bien los contenidos pero de la forma de de forma simple chiquillos eso es lo que quiero decir ya de forma simple eso es lo que trataría como de descomplicarse la existencia a eso voy yo ya de descomplicarse la existencia ya porque tiene que haber un dedicado aquí que ustedes van a tener que aprender con el paso del tiempo sobre todo las miren voy a decir algo que pueda sonar sexista ya pero no no lo digo en el sentido sexista sino que lo digo de la investigación empírica en pedagogía y en investigación educacional ustedes saben quiénes son las mejores yo les pregunto a ustedes ¿habrá una diferenciación de género dentro del quintil o de los estudiantes mejores de la universidad? o sea en distintas carreras cuando hablamos de los alumnos que ocupan el quintil superior yo recuerdo esto que también se conversó bueno cuando estuve estuve en la católica que claro que se conversó que los hombres siempre tenían el quintil superior me acuerdo que fue un tema que se habló pero no sé por qué pasaba eso pero sí recuerdo no sé si va a ser lo mismo que va a comentar usted no que o sea a ver lo que yo le estoy queriendo decir en el fondo es lo siguiente que en la universidad en general en distintas carreras salvo algunas que tienen una distribución marcada más más marcada en género como la ingeniería y todo lo demás que esto se ha ido modificando con el paso del tiempo los mejores alumnos generalmente son mujeres eso es lo que quiero decir ya ahora si usted me dice bueno pero pueden haber hombres que sí yo estoy diciendo que en términos de porcentaje en términos de porcentaje al revés en la PTU en la PTU podríamos ver que hay como mayor cantidad de hombres que sacan puntajes como superior ya por ejemplo en matemáticas pero lo que yo quiero decir en el fondo de otra cosa lo que yo quiero decir en el fondo chiquillo es lo siguiente generalmente una prueba o una evaluación es un tema en donde efectivamente puede ser que haya una diferenciación en términos de género que tiene que ver un poco con la forma en la cual se enfrentan como los desafíos desde el manejo del punto de vista emocional ya cuando se trata de una sola evaluación o una sola prueba pero si se tratan de muchas pruebas o muchas evaluaciones ahí cambia el patrón o cambia como les digo la distribución de como de género que se podría decir de alguna forma ¿por qué? porque como les dije anteriormente en la mayoría de las carreras ¿no es cierto? en la universidad los mejores estudiantes son los mejores estudiantes son mujeres más que hombres en términos de porcentaje ¿y por qué estaba diciendo esto? ah sí porque le estaba tratando de decir que en el fondo es muy importante el tema de la modulación emocional sobre todo si yo agarro una perspectiva de género pero no como un sexismo como les dije anteriormente sino algo que es que va más acorde con la fisiología propia y con las hormonas propias que nosotros tenemos o sea como acorde con el cuerpo ¿entienden? sin negar la biología a eso voy yo entonces si logran tener como ese delicado ese delicado equilibrio entre entre lo que es la emocionalidad ¿no es cierto? y la cognición ustedes van a estar al otro lado entonces por eso les digo tener demasiadas expectativas demasiado altas y una ansiedad demasiado alta y un deseo muy grande de embarcar muchas cosas es algo que complica más que facilitar las cosas ¿entienden? entonces por eso yo digo que tiene que haber un equilibrio entre esta dimensión emocional y la dimensión cognitiva si pueden simplificar los contenidos si yo les digo miren ustedes llevan una mochila súper pesada entonces yo les digo ¿cómo nos podemos sacar la mochila o empezar a sacar cosas? entonces porque la otra alternativa sería no, vayamos poniendo vamos poniendo piedras vamos poniendo contenidos vamos poniendo es que no es que esto sí, es que la mía secundaria y la terciaria ¿y cómo se llamaría esto en términos de UPAC? ¿se entiende que se complica el tema? ya, chiquillos, chiquillos entonces para simplificar la situación es simple ¿cómo identificamos una amida terciaria secundaria terciaria y les mostré esta solución ahora ¿cómo identificamos una amida terciaria secundaria y primaria amida con D y lo voy a hacer a cabo C-O-N-H C-O-N-H-2 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 y C-O-N-H-2 o sea que exactamente la misma cuestión si yo veo el NH-2 es amida primaria si yo veo el NH es amida secundaria y si yo veo el N-2 usted me dice no está arreglado porque tiene que estar subiendo otras cosas sí, es verdad se está subiendo otras cosas pero si yo veo el N-2 es amida terciaria chiquillas y chiquillos una forma súper fácil de identificarlo y no calentarse la cabeza una forma súper fácil de identificarlo y de no calentarse la cabeza por lo tanto yo les pregunto aquí ¿qué tipo de amida vemos acá? ¿qué tipo de amida vemos acá? exacto eso es todo veo amidas terciarias veo dos amidas terciarias no sé no sé si me siguen chiquillos el razonamiento es más simple de lo que parece yo no le estoy pidiendo que pongamos el nombre aquí le estoy pidiendo que identifiquemos identifiquemos amina amina terciaria y amidas primaria, secundaria y terciaria ¿se entiende o no? ¿sí? ya los demás no me han contestado profe es que yo entiendo lo de la amina primaria secundaria y terciaria y la amida pero me cuesta en el dibujo identificarla así que no me cuesta mucho no lo entiendo como visualizarlo eso no me cuesta no sé no sé si lo cacho ahí sí se vio más o menos ¿no? sí sí ahí adelante y mejor gracias profe ya voy a borrar chiquillos y chiquillas ya ya volvamos a las preguntas anteriores ya estas preguntas las descartamos automáticamente porque son cosas que no tenemos que ya pero por ejemplo la ONCE fíjense que una pregunta de estas típicas HPC no sé cuál de ustedes me podrían decir que aquí es la correcta ya en una reacción química la cantidad de materia que interviene permanece constante de acuerdo con este enunciado es posible concluir correctamente la cantidad de productos formados en una reacción química siempre será la constante la cantidad de productos formados la cantidad de reactantes que se utilizan en una proporción química debe encontrarse siempre la misma proporción la cantidad de moles de reactantes y productos en una reacción química siempre la misma la cantidad de átomos de cada elemento en reactantes y productos la cantidad de átomos de cada elemento en reactantes y productos siempre es igual ¿qué les parece eso? un molde reactante siempre un lugar a un molde producto eso es más falso que moneda de 300 pesos ¿por qué? porque no puede ser que siempre esté en una relación uno a uno ¿entienden? sería tan falso como decir la B entonces chiquillos no se compliquen aquí como les dije aquí no estamos evaluando si alguien contesta bien o mal aquí lo que importa es si nosotros entendemos lo que es la ley de conservación de la materia o de la masa ¿no es cierto? entonces la cantidad total de átomos iniciales tiene que ser igual a la cantidad de átomos finales es como si usted tuviera una cajita de piezas de Lego de estos para armar o construir entonces si usted parte con un con un balde ¿no es cierto? con 300 piezas Lego y usted arma 5 dinosaurios y 5 casas y no sé y luego a usted se le ocurre destruirlo no sé y armar ahora no sé 5 tiburones y 4 tortugas entonces al final usted dice bueno son las mismas piezas usé la totalidad de las piezas iniciales y la totalidad de las piezas finales son las mismas piezas no ha cambiado lo que cambió fue las figuras que yo armé con las piezas entonces así funcionan los átomos los átomos no se crean ni se destruyen solo se transforman o sea se reordenan de formas diferentes pero yo no puedo establecer una relación de moles así como tengo tal mol de reactante igual cantidad de mol de producto o por cada mol de reactante un mol de producto o que tanta cantidad de volumen inicial de volumen ojo de gas o sea de litros de gas por ejemplo y igual cantidad de volumen en litro final eso también es falso o que las proporciones siempre van a ser iguales eso también es falso ¿se entiende? no sé si me explico chiquillos chiquillas sí profe la ley de las proporciones definidas ¿no es cierto? se refiere a que claro que si yo tengo si yo tengo una ecuación química específica para formar un producto supongamos que quiero formar agua entonces yo quiero combinar reactantes la proporción de los reactantes la proporción la proporción de los reactantes tiene que tener una determinada razón una determinada razón entonces esta está parcialmente o sea tiene algo de verdad ¿de acuerdo? tiene algo de verdad pero el tema es que no nos está hablando específicamente de una reacción química porque si fuera una reacción si hubiera dicho una reacción química específica por ejemplo cuando yo quiero formar agua yo sé que necesito gas hidrógeno y gas oxígeno en una proporción que es específica entonces la proporción es la que tiene que mantenerse igual para poder tener siempre agua si yo cambio la proporción me va a dar peroxido de hidrógeno me va a dar agua oxigenada por ejemplo entonces ¿por qué? porque cambié la proporción pero el tema es que estuviera hablando de la misma reacción química siempre y aquí no sé si lo deja muy claro pero yo entiendo dónde va sí por lo tanto miren chiquillos de hecho lo que me está diciendo aquí uno de sus compañeros está súper bien porque la B insisto yo podría decir que si es correcta si es que yo considero que se trata de una reacción química específica el tema es que está un poco ambiguo aquí y aunque alguien dijera sí mire yo igual pienso que la B ya el tema es la siguiente si yo tengo varias alternativas cuatro o en este caso E pero podría ser A, B, C, D si yo tengo no sé cuatro alternativas o cinco y yo encuentro una que me parece que es razonable o que me parece que es correcta ¿cuál es el criterio para que yo pueda marcarla como mi alternativa definitiva? el criterio es que siempre sea verdadera esa alternativa bajo cualquier circunstancia y que no haya ninguna otra que sea mejor que ella o que sea más verdadera porque como ya les dije el tema de esta es que si no me dice que en una reacción específica química entonces se me deja una ambigüedad entonces yo estaría haciendo una sobreinferencia de que se está refiriendo a una reacción específica química y no a una reacción química en general ¿se entiende? en cambio si yo encuentro algo que me está hablando de algo que yo veo siempre en todas las reacciones independiente de cual sea y de la situación que yo tenga porque me estoy refiriendo a los elementos químicos en el fondo a los átomos entonces yo sé que los átomos finales tienen que ser igual a los iniciales entonces es como algo que va a ser siempre verdadero ¿se entiende? como que no hay una confusión por lenguaje no puedo decir no es que esto es ambiguo es que lo digo que es sí o sí ¿se entiende? a eso voy chiquillos como que traten de buscar siempre vayan viendo cuál alternativa es la que siempre sería verdadera y que no da ambigüedad de lenguaje si hay alguna alternativa que me da ambigüedad de lenguaje o que podría yo entender otra cosa entonces la descarto no sé si me entienden la lógica de lo que trato de explicar por otra parte alguien me podría decir lo siguiente pero profe sí yo igual digo que la ley de plus ya yo digo sí correcto puede ser la ley de plus pero me están hablando aquí de la ley de conservación de la vaciar ¿por qué voy a estar respondiendo con pera si me están preguntando por manzana? ah entonces chiquillos como sea como les dije anteriormente tenemos que ver que tenga relación con lo que me está diciendo en el enunciado y en segundo lugar tiene que ser siempre verdadera no puede dejar espacio a la duda y a la ambigüedad ¿quedó claro chiquillos? ¿chiquillas? sí profe ya súper ya esta pregunta es como de las preguntas prostituidas de la PTU o sea de la PSU es como de que ha salido súper manoseada sale montón hay un montón de preguntas que son como súper recurrentes chiquillos ¿ya? entonces como es como la pregunta que no sé es como entonces por eso les digo en matemáticas pasa la misma cosa si ustedes háganme caso si revisan los DEMRE y sobre todo si pueden abarcar mayor cantidad de verdad que se van a encontrar con preguntas que se han repetido en ese y existe una alta probabilidad que también esas preguntas o el formato les salga a ustedes también a pesar de que la prueba ha cambiado varias veces a eso voy yo ya vamos viendo si un mol de un elemento X reacciona completamente con agua se producen un gramo de H2 y 31 gramos de óxido X2O de acuerdo con la siguiente ecuación ya lo primero entonces que nosotros nos preguntamos es ¿la ecuación está balanceada sí o no? yo les pregunto ¿la ecuación se encuentra balanceada chiquillas chiquillos? ¿no? sí ¿no es cierto? ya segundo lugar luego nosotros decimos que se produce un gramo de H2 y 31 gramos de óxido yo les pregunto ¿cuántos gramos tengo entonces al finalizar este proceso? en total tengo 32 gramos ¿no es cierto? 32 muy bien si tengo 32 al final ¿cuánto tendré que tener al principio? 32 también ¿no? tendrá que tener 32 también exacto ¿no es cierto? obligatoriamente ya ahora con eso en mente luego dice si un mol del elemento X dice un mol del elemento X reacciona completamente con agua pero aquí me dicen que tengo dos moles no tengo un mol me dicen que tengo dos moles acá entonces yo les pregunto ¿serán 32 entonces? ¿a la izquierda y la derecha? no no ¿no es cierto? porque dice acá que tengo dos moles o sea que en el fondo las cantidades están multiplicadas por dos o sea que en el fondo tendría dos gramos de H2 y tendrías 31 más 31 62 gramos de X 2 O o sea en total 64 64 gramos en total 64 gramos 64 gramos en total ¿qué creen ustedes que podríamos hacer aquí para resolver este ejercicio rápidamente? ¿como un tips que le podríamos decir a alguien que le cuesta esta materia? ¿qué creen ustedes que le podríamos decir para que alguien resuelva rápidamente este ejercicio? ¿ya la regla de tres? ¿establecer proporciones quizás? ¿ya? ¿ya? aquí necesito yo voy a ideas pochillo yo voy a ideas ¿ya? y el que sabe hacer el ejercicio de una forma necesito también que vayamos viendo distintas formas de resolver el ejercicio ¿ya? ¿alguien me puede decir quizás profe tenemos que despejar primero x para tener la masa molar de la cuestión ¿ya? muy bien podría ser esa una opción ¿no es cierto? yo les pregunto ¿la masa molar el agua no es cierto tiene una masa molar de dieciocho miren el oxígeno siempre va a ser masa molar dieciséis ¿no es cierto? siempre el oxígeno va a ser masa molar dieciséis y el hidrógeno es masa molar dos o sea uno quiero decir uno por dos dos dieciocho como bien decía ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿ya a alguien se le ocurre entonces algo? si tengo un mol de agua y tiene dieciocho gramos dieciocho gramos ¿no es cierto? esa sería la masa total ¿por qué? porque el número de moles por la masa molar me da la masa en gramos es una fórmula n por mm me da igual a g n o número de moles por masa molar me da gramos ¿no es cierto? entonces yo sé que si tengo un mol de agua y lo multiplico ¿no es cierto? por la masa molar del agua que es dieciocho gramos en mol me da dieciocho gramos luego yo sé que el total de acá es sesenta y cuatro ¿no es cierto? entonces yo me podría preguntar sesenta y cuatro menos dieciocho dividido en dos ¿no es cierto? para tener x me refiero ¿me siguen o no chiquillos? chiquillas sí profe entonces al final tendría que ser una pasión y estaría listo ya por eso pero quiero que hagan el resultado porque no tengo aquí lápiz para dibujarle la pantalla lamentablemente entonces que ustedes con un lápiz lo estén haciendo porque yo necesito que ustedes lo aprendan o sea en el fondo yo no yo gano con que ustedes me hagan esto que estoy tratando de hacer o sea que lo hagan ustedes en un papel ya como que entiendan lo que hay que hacer entonces calculamos la masa total que tenemos a izquierda y a derecha y dijimos que era sesenta y cuatro ustedes me dijeron que era porque era treinta y uno más treinta y uno más uno o sea treinta y dos pero para un mol como tenemos dos moles del elemento x que reaccionó completamente con agua entonces ustedes me dicen suponemos entonces que tenemos que tenemos el doble de gramos en total o sea sesenta y cuatro no es treinta y dos ya es sesenta y cuatro entonces yo les pregunto sesenta y cuatro menos dieciocho cuánto nos da adquiere la ecuación que me estaban diciendo ustedes sesenta y cuatro menos dieciocho cuarenta y seis cuarenta y seis muy bien y cuarenta y seis dividido en dos veintitrés veintitrés entonces usted me dice pero profe nos da veintitrés gramos y aquí nos están pidiendo la masa molar bueno usted ya sabe que la masa molar multiplicado por el número de moles me da finalmente la masa en gramos o sea que la masa aquí sería cuarenta y seis entonces yo me pregunto dos multiplicado por qué masa molar me da cuarenta y seis y la respuesta es si yo agarro dos moles y lo multiplico por veintitrés gramos mol se me van los moles y me queda dos por veintitrés y dos por veintitrés son cuarenta y seis gramos ¿sí? no sé si se entendió chiquillas chiquillos aquí el que le cuesta la idea es que haga este ejercicio miren les voy a dar una chiquillo miren les voy a decir algo ya nuevamente no sé si ustedes se fijan pero yo la labor que trato de hacer aquí más que de profesor es como de coach chiquillos o como entrenador si ustedes quieren decirlo de alguna forma ¿por qué? porque lo que yo quiero en el fondo es que puedan tener herramientas que sobrepasan o van más allá de las preguntas para tratar de poder resolver de manera eficiente los ejercicios entonces creo que estoy diciendo yo o qué le podría decir a una persona que le cuesta esto le diría lo siguiente necesito que usted haga este ejercicio por su cuenta y usted me dice no pero si ya lo hicimos ya y aprendí es que necesito que lo haga otra vez usted por su cuenta y tiene que considerar que este ejercicio tal cual como sale aquí se puede cambiar es decir que le cambien las variables vale decir que ya no va a ser un gramo ni 31 va a ser otro número y ya no va a ser el compuesto x2o sino que va a ser otra cosa pero la dinámica va a ser la misma eso voy yo entonces yo necesito que usted entienda cómo hacer este ejercicio una persona que le cueste mucho esta materia de estiquiometría yo le pediría que lo hiciera cuatro veces lo hiciera una vez hoy día después de la clase otra vez mañana en la mañana y otra vez el lunes y así con todos los ejercicios con matemáticas la misma cosa o con los ejercicios que le cuesta más que lo haga más de una vez entonces en el fondo para eso necesitarían cuatro hojas si necesitarían cuatro hojas diferentes la que me importa es la última hoja después de haberla hecho varias veces y que usted ya integró en su mente cuál es la dinámica no sé si me explico chiquillos es como si yo les pidiera a ustedes que dibujaran un dibujo de una mariposa o que dibujaran una imagen no sé de una fotografía y usted me dijeran no sé dibujar entonces yo digo ya no importa vaya haciendo y quiero que vaya haciendo un intento luego quiero que ese intento lo trate de mejorar para una segunda ocasión y luego en otro momento hace otro intento y usted va adquiriendo la expertise de a poco cada vez va haciendo el dibujo cada vez más cercano a la fotografía pero para eso tiene que tener varios intentos ¿se entiende? consecutivos ya por lo tanto la respuesta correcta aquí sería 23 gramos mol ¿quedó claro chiquillos? entonces paso número 1 determinar la cantidad total ¿no es cierto? de producto pero en relación a los moles totales que habían acá en este caso no era un mol de X con agua aquí era 2 X con 2 moles de X con agua porque recuerden que el coeficiente me indica la cantidad de moles de ahora en adelante el famoso coeficiente chiquillo no es un número no es que usted me diga no tengo un 2 es que ese 2 de ahora en adelante el coeficiente es moles 2 moles de X reaccionan con un mol de agua para producir un mol de X2O y un mol de H2 el coeficiente es el número de moles ¿se entiende? entonces tenía estas mismas cantidades pero amplificadas por 2 y una vez que tenía las cantidades a izquierda obviamente la tenía a derecha porque es la ley de conservación de la masa ¿y qué es lo que hago yo? con ese dato lo que hago es restar la masa molar del agua que usted me dice ¿pero cómo sabemos que es 18? porque el oxígeno es 16 y siempre ha sido así la masa atómica y del hidrógeno es 1 y 1 por 2 18 se supone que a esta altura ustedes deberían saber si hay algunas masas molares de memoria por ejemplo la del agua es 18 la del amoníaco es 17 el carbono es 12 no sé el CO2 es 44 estoy dando así cosas al voleo como diciendo igual uno podría aprenderse como de memoria usted me dice pero hay infinitas cosas que podríamos aprender de memoria no, no son infinitas son las típicas que salen siempre en la prueba no son muy creativos la gente que hace las preguntas de hombre entonces son los mismos compuestos siempre son las mismas masas molares que se repiten no sé chiquillos si se fijan que uno podría perderle respeto a mí me gustaría eso que a ustedes le perdieran el respeto a la prueba y que en el fondo supieran que siguen un patrón son formato de preguntas que son características muchas de ellas se vuelven a repetir son pocas las que vuelven a aparecer pero están midiendo las mismas habilidades ya, acá lo mismo otro ejemplo ¿no es cierto? de lo mismo en el fondo evaluando si el estudiante comprende este tema de las relaciones de moles las relaciones molares acuérdense que toda ecuación nosotros necesitamos balancear luego establecemos relaciones entre los coeficientes tequiométricos que son relaciones entre moles y toda ecuación que está balanceada la puedo transformar a gramos y si se trata de una ecuación gaseosa o con gases la puedo transformar incluso a litros incluso a litros por el tema de que un mol de un gas ideal a cero grados celsius y una mósfera de presión siempre ocupa un volumen fijo de 22,4 litros y esa es una constante eso es un tema que tienen esa cuestión tenían que tatuársela porque ya les dije profe este año el DEMBRE va a preguntar de leyes de los gases si van a preguntar leyes de los gases y adivinen cuál ley van a preguntar o referido a qué concepto van a preguntar el tema de los gases al concepto de los 22,4 litros ya ya dice la siguiente ecuación representa la ecuación entre X y Y cuando reacciona completamente un mol de X con un mol de Y cuál de las siguientes opciones es correcta correcto un mol de X con un mol de Y se consume todo el compuesto X y todo el compuesto Y o sea aquí empezamos con la típica cuestión de reactivo limitante y reactivo en exceso yo les dije sagradamente el 99% de las veces sale una pregunta de reactivo limitante y reactivo en exceso o por decirlo casi todos los años porque no voy a decir todos los años el 100% pero es casi todos los años ser una pregunta que mete el tema del reactivo limitante y reactivo en exceso entonces la relación es 4-7 y aquí me dice que si yo tengo 1-1 se consume todo el X y todo el Y ¿les suena razonable eso chiquillos? ¿no? yo creo que no no, no, ¿cierto? se consume todo el X y una parte del Y queda sin reaccionar se forma un mol de W se forman 2 moles de Z se consume todo el Y y una parte del X que hace sin reaccionar ya ¿cómo lo podemos hacer en simple? aquí chiquillos la idea que yo le estoy tratando de decir es ¿cuál es la moraleja de todos los ejercicios? ya les dije la moraleja sería ¿cómo nos podemos complicar menos la existencia? ahora que lo pienso no es necesariamente ser chanta de decir eso ¿ya? de hecho yo creo que podría ser bastante inteligente ya, pensemos vamos pensando ¿podríamos hacer algún número como para ayudar a alguien que le cuesta trabajar con álgebra? a una persona que le cuesta trabajar con álgebra necesita ver cosas en concreto funciona mejor con números enteros funciona mejor con manzanas con peras entonces ¿cómo lo podemos hacer más simple la existencia de esta persona? ¿ideas chiquillos? o está muy cansado profe otra vez establecer relación ¿puede ser? ¿no? ya, sí, sí muy bien por ejemplo usted me puede decir profe 4 es a 7 es a 4 es a 6 yo sé que Z siempre va a estar en la misma proporción de X así que si consumo uno de X se van a formar uno de Z y va a ser siempre la misma cuestión pero W no va a estar en la misma relación que X ni que Y porque es distinta ya ya pero pero lo que vamos a lo que vamos viendo es cómo lo podríamos visualizar fácil para una persona que le cuesta manejar la parte algebraica ¿no le suena mejor poner un número? uno uno y uno o luego usted me dice no al final de lo mismo profe si no no tiene mucho no sirve mucho eso ¿no? ya a ver si yo yo tengo aquí en vez de uno yo dijera que es un 10 no le entendí la idea supongamos que cómo podríamos facilitar a alguien para que esto se le simplificara sobre todo a alguien que no maneja bien el tema algebraico ¿qué tipo de número le podríamos sugerir? porque si pone un 1 acá se va a complicar la existencia entonces ¿qué número podríamos sugerir poner? un 10 o un 100 pero mejor poner un 10 ¿no es cierto? que es un múltiplo de 1 sí ya si yo pongo 10x y pongo aquí 10y 10x y 10y se consume todo y o se consume todo x y se consume todo y o sobra algo de x o sobra o sobra más de x o sobra más de y ¿qué es lo que vemos nosotros ahí si hacemos eso? o sea nos tiene nos tiene que sobrar nos va a sobrar más los dos no sé me cuesta verlo muy bien ¿no es cierto? me cuesta verlo un poco como dijo usted con 100 o sea como que me quedo con la idea en realidad de esos números pero no con 100 mejor usemos un 10 por eso les digo estoy tratando de pensar en una estrategia para poder ayudar a alguien a hacerlo más fácil a eso voy yo porque alguien me dijo proporciones ya también proporciones para no trabajar con fracciones a eso voy yo ya ¿quién se consume primero entonces íntegramente? chiquillas y chiquillos la idea es que hagan ustedes este ejercicio ¿no? yo por eso le estoy tratando de decir claramente que x x se va a consumir ya x x se consume primero y se consume por completo ya y en el i sobra uno creo en el i sobra ya entonces x se consume por completo no podría ser que se consume por completo y y sobra x porque y tiene mayor número que x entonces no podría no sería mejor que se consume todo y y va a sobrar x por eso les decía yo recién que pensaba en un 10 y un 10 estaba pensando en alguien que le cuesta ver esto algebraicamente ¿se entiende? porque lo otro es que establezcamos relaciones proporcionales 4 es a 7 como dijo acá una compañera como como 1 es a x no sé una cosa así o sea establecer como una regla de 3 pero ahí empezamos a trabajar con fracciones entonces yo digo evitando en trabajar con fracciones y con números decimales haciéndolo más simple ¿profe? ¿sí? ¿me escucha? yo tengo como no sé como un para sacar el reactivo lamentante que mi profe me mostró que por ejemplo es el dato experimental partivo del dato teórico y el que dé más chiquitito es el reactivo lamentante en este caso el dato el dato fundamental es el que está denunciado o sea te dan un mol de x y un mol de y y el dato teórico va a ser que está en la ecuación cínica en x tengo 4 moles y en y tengo 7 entonces de x sería 1 partido en 4 y el de y sería 1 partido en 7 y entonces el de y es más poco entonces sería mi reactivo por ende el x sería que está en éxito claro claro y de hecho lo que estamos diciendo está correcto y también usted me lo está diciendo de la forma más formal ya pero está bien en el fondo si yo sabría que si tuviera por ejemplo una cantidad determinada de y esa se terminaría consumiendo por completo pero x sobraría ¿se entiende? ¿si? por lo tanto no es cierto si yo consumo completamente y no es cierto si tengo 10 de y como yo le decía recién por eso está tratando de decir como más forma más simple si pudiéramos que explicárselo a alguien que le cuesta más en vez de hacer una regla de proporción porque esa es la otra cosa que podríamos hacer ya es decir que yo consumo completamente y si tengo 10 de y no es cierto y tengo 10 de x pero me van a sobrar me va a sobrar x me va a sobrar en cambio se va a consumir este completamente el que se consume por completo siempre es el reactivo limitante así que efectivamente y es el reactivo limitante ¿ya? entonces si yo tengo uno de x y uno de y por eso les decía 10 de x y 10 de y se va a consumir por completo y y va a sobrar x ¿de acuerdo? o sea que en el fondo es lo que me dijo una compañera o alguien de acá hace mucho rato atrás la es pero yo lo que quiero en el fondo no es como decir ya esta alternativa yo lo que necesito es que ustedes piensen en formas alternativas y simples de hacer este ejercicio porque la alternativa obviamente obvia es hacer la proporción y también lo que me está lo que estaba diciendo aquí Mariel de manera correcta pero yo le estoy diciendo ¿de qué manera podemos hacerlo simple sobre todo frente a alguien que le cuesta hacer por ejemplo trabajar con números decimales o con fracciones ¿sí? y por eso yo les decía usemos un número entero que sea múltiplo de uno entonces yo les decía usemos diez usted me dice bueno pero podríamos usar siete también entonces en vez de uno usamos siete siete de y y siete de x pues profe si el siete es múltiplo de uno si consumo siete y y tengo siete x entonces me va a sobrar x no tengo por qué pensar con diez pienso con siete sí cuídense nomás ya los que tengan que irse vayan tranquilos si yo aquí de hecho yo estoy haciendo esto por amor al arte ya yo podría hace rato haberme acostado pero en realidad ya entonces no sé si se entendió chiquillos profe yo no entiendo por qué sobrevía x porque si usted se fija yo le dije por ejemplo le dije usemos un número que sea múltiplo de uno ¿no es cierto? entonces uno es a uno ¿de acuerdo? entonces por ejemplo yo le digo y pensemos que tenemos siete de x y siete de y usted me dice no pues profe pensemos mejor que tenemos cuatro x y cuatro y es que lo que va a hacer si tenemos cuatro x y cuatro y nos va a faltar aquí yo no quiero quiero que me falte yo quiero que me sobre siempre necesito que me sobre de uno sobre todo porque estamos hablando reactivo limitante reactivo en exceso entonces por eso le digo usamos uno usamos diez pero podríamos darse siete entonces tengo siete de x y tengo siete de y se consume completamente y y me sobran tres de x ¿se entiende? ¿de verdad que faltaban que faltaban tres? porque yo siempre he pensado como que faltan tres sí está pensando al revés está pensando bien está pensando bien solamente que usted está pensando al revés de lo que yo estoy diciendo pero está bien está bien lo que está pensando entonces en vez de decir cuatro x y cuatro y ¿no es cierto? voy a decir siete x y siete y porque lo que quiero es que se consuma ¿no es cierto? este y y me me tiene que quedar uno que sobre eso es lo que necesito no que me falte tengo que buscar que haya uno que sobre y no que me falte claro sobraría entre el que me sobra es el reactivo en exceso y el que se consume por completo es el reactivo limitante entonces usted me dice no pues profe mejor hubiéramos hecho cuatro x y cuatro y es que le acabo de decir que no es así como funciona tiene que ser que uno se consume y el otro tiene que sobrar como excedente no que uno falte y que el otro que el uno me falte ¿entienden? que me faltó para agregarle sino que el contrario es cuál me sobró ese es el razonamiento usted me dice pero ese razonamiento no es muy formal si por eso le estoy diciendo lo que yo quiero chiquillos es formal es darles a conocer formas no formales o maneras no formales de resolver un ejercicio que aparentemente es complejo ¿se entiende? no sé si me están siguiendo el ejemplo por eso les dije yo no soy el profesor chupurado ni que hace didáctica de la química y que sigue la formalidad lo que yo quiero que entiendan es que sin calentarse la cabeza se pueden llegar a la resolución de los ejercicios de manera correcta y esto también aplica para matemáticas ¿entienden? ¿sí? ya entonces chiquillos si profe se entiende súper bien ¿saben lo que pasa chiquillos? es que ese es el tema miren yo tengo un problema con la gente que es cuadrada sinceramente pero no lo digo en el sentido negativo porque pues es positivo de hecho a las personas que les cuesta mucho quizás conviene que se estructuren para aprender ciertos contenidos y se van paso 1 paso 2 paso 3 resolución yo igual le entiendo por donde va o sea no tenemos que seguir un camino tradicional sino que uno buscar sus técnicas o sus maneras y sus pillerías de llegar a la respuesta simplemente entonces por eso claro a veces uno cae en ser cuadrado o dice ya voy a hacer ejercicio de tal manera como tiene que ser pero en cambio hay que jugar también con la manera que a uno se le dé mejor y quizás todos tenemos maneras diferentes de cómo llegar a un ejercicio exacto todos tienen maneras diferentes puede haber alguien que le funcione ser estructurado y no estoy yo cerrando eso pero yo estoy viendo como lo que debería favorecer a la mayoría y lo que yo entiendo y de lo que tengo de experiencia lo que favorece a la mayoría no es la estructuración de hecho lo que yo quiero es que se desestructuren ahora si tengo un alumno que está con muchos problemas mucho pasivo y que obviamente necesitamos como tratar de ponerle una buena base a ese alumno claro que convendría estructurarlo porque tiene que partir de cero pero al menos con la mayoría de ustedes con los cuales he trabajado y con los que vienen conmigo de principio de año me imagino que algo ya manejan de algunos temas y si no como les digo lo que habría que hacer es como decía acá su compañera hacer una proporción que sería la forma como más correcta y formal de hacer el ejercicio la idea es que en el reactivo limitante hay uno que se consume como por completo y siempre se va a estar con mayor proporción en el coeficiente estequiométrico respecto del otro o sea que yo podría establecer eso en relación a los moles o sea el que va a estar en mayor proporción obviamente va a ser el que va a consumirse por completo respecto al que está en menor proporción si yo lo igualo respecto del que está en mayor proporción obviamente va a sobrar de uno va a haber uno que va a estar en exceso en excedente ese va a ser el reactivo en exceso el que se consume obviamente que tiene el coeficiente estequiométrico más alto va a ser el que se consume por completo y va a ser el reactivo limitante la compañera aquí mismo usted estaba diciendo que lo que podíamos ver era la proporción de un cuarto es a un séptimo y decíamos claro el que tenía la proporción más pequeñita era el reactivo limitante yo estoy haciendo lo mismo pero hacia arriba la alternativa correcta es la que dijo una compañera hace como 80.000 años atrás que era la E se consume todo el Y y una parte del compuesto X queda sin reaccionar ¿por qué? porque yo les dije imagínense que tienen 7 de X y 7 de Y ¿por qué? porque lo que hice fue multiplicar esta relación que salió aquí de un X y un Y así como porque estoy diciendo que están en 1 hacia 1 ¿entienden? 1 es a 1 un X y un Y están en 1 hacia 1 entonces 7X y 7Y 1 es a 1 entonces va a sobrar de X y se va a consumir íntegramente con Y por lo tanto Y era el reactivo limitante y X era el reactivo en exceso sobra entre X o sea se consume todo el Y y una parte del compuesto X queda sin reaccionar no sé si se entendió chiquillo al final a lo mejor no sé si alguna la enredé o lo enredé más o qué sé yo pero me falta el lápiz para poder haber escrito aquí ya profe yo creo que yo creo que me me descuadrado no sé cómo decirlo como que o sea lo vi de otra manera con su explicación eso es lo que quiero Oriana eso es lo que quiero Oriana porque miren ¿sabes lo que pasa? yo quedé traumado chiquillos porque bueno esa historia ya la conocen y los demás que ya más tiempo conmigo yo quedé muy traumado con estudiantes muchos años que necesitaban puntajes de excelencia o sea que ni siquiera lo estoy hablando para alguien que que es del común y corriente sino que gente y sobre todo ojalá que si es que nos va mal ojalá nos lo traumemos el próximo año si es que nos ve de nuevo no yo ya quedé traumado con esta con esta miren o sea en el fondo ya no va a poder haber más trauma más que lo que ya les conté pero entonces ¿qué pasa? gente muy inteligente gente muy muy inteligente muy capaz pero con un problema como les dije de estructuras de como no sé complicarle es como un poco tiene que ver con la estructura de personalidad de cada uno ¿entienden? pero el tema es que como ustedes son jóvenes es mucho más fácil poder cambiar los hábitos o la forma en la cual se enfrentan con los estímulos sobre todo si logran ver o sea logran captar como formas alternativas de resolver los problemas ¿entienden? entonces yo insisto estoy en contra de la estructuración excesiva en la prueba de hecho al contrario la prueba lo que trata de hacer es que de medir el grado de flexibilidad del estudiante entre comillas porque es como la prueba ideal sería como que ustedes los colocan en distintos contextos y logran ustedes llegar a la solución del problema no porque aplican un solo método sino porque son capaces de llegar a través de distintos caminos a la misma solución por ejemplo una de las cosas que uno puede ver también en matemáticas o en algún ejercicio química es la aproximación entonces esta alumna que yo les contaba que me dejó traumado en particular era muy inteligente era muy capaz aprendía muy rápido pero tenía un tema con el manejo de la ansiedad las expectativas personales que es una presión interna que ustedes se hacen sobre todo cuando están como casi pensando en que lo único que tienen que hacer es sacar solo 800 y no existe otra posibilidad y cuando se casan con una sola opción académica también o con un solo destino o con una sola universidad entonces no saben que hay muchas universidades hay muchas carreras hay muchos lugares en el mundo donde estudiar una carrera también ¿se entiende? entonces entonces es el tema que como les digo y el tema también de tratar de ser abierto no estructurarse ni meterse en una sola opción o en una sola posición ya vamos avanzando y con esto vamos a ir cerrando ya la verdad es que la teja se le cayó después de mucho tiempo pero cuando cuando pasa mucho tiempo y a ustedes no se les cae la teja es mucho más doloroso después ¿entienden? es como por ejemplo supongamos que ustedes son obligados por su padre o no sé o porque tienen una creencia errónea a estudiar algo y después de cinco años y cuando ya se titulan se dan cuenta que no era lo suyo entonces usted llega un día y dice podría haber tomado otra decisión pero no me atreví y me di cuenta en el camino pero bueno no sé qué entonces claro y sobre todo esa gente que se toma las cosas a pecho porque si fuera alguien flexible bueno diría bueno elegí mal tengo la opción a lo mejor de volver a retomar no sé existe gente que tiene esa visión pero hay otra gente que como que se complica un poquito más ya que justamente la gente cuadrada por eso les digo la persona más flexible claro quizá si quiere estudia tres carreras en la vida se entiende y ejerce la que más le guste finalmente uno se puede equivocar también cuando uno tiene 20 años no tiene por qué saber hacia dónde va la micro de hecho recién a los 30 se cae la teja ya estoy hablando bien en serio chiquillos no estoy hablando así como tirando cuestiones al voleo y las cosas que a ustedes les gustan a los 15 no son las mismas que les va a gustar a los 30 o a los 40 ya porque las personas van cambiando van cambiando los gustos y todo lo demás la estructura de la personalidad hay algo que permanece igual se entiende que es como lo nuclear pero hay muchos elementos que pueden irse modificando con el tiempo y eso lo da la da la madurez se entiende entonces es bueno como por último como tener como estas estas como aperturas a eso voy yo tengan estas aperturas abranse las posibilidades de resolver de distintas maneras los ejercicios de enfrentar de una forma distinta una prueba una evaluación o lo que significa el futuro profesional de que hay distintas opciones de que uno el día de mañana puede trabajar en distintas cosas o distintas áreas independiente inclusive de lo que uno estudia ¿de acuerdo? y que uno tiene derecho a equivocarse también en lo pequeño y en lo grande estoy hablando de algo bien importante no solamente en cosas académicas sino que en general ¿ya? así que no le que no le hagan chantaje emocional o chantaje intelectual o qué sé yo ya entonces estas cosas que le estoy diciendo son más de viejo ya no tiene que ver con el trauma y de la sensación son cosas más de mía pero igual quiero que como que también lo tomen como un consejo de alguien que ha vivido más años que usted y que ha visto también hartas como realidad y jóvenes que han pasado o de alguna u otra forma frente a mí ya ya entonces dice esta pregunta dice un recipiente contiene una solución concentrada de sal común disuelta en agua si el recipiente se deja abierto y expuesto por varias horas al medio ambiente en un día caluroso se cumple que el soluto sublima el solvente se condensa el soluto disminuye su concentración la densidad de la solución disminuye o aumenta la concentración de la solución ¿cuál sería la más obvia? la más general posible y cuál sería como no una sobre inferencia sino como yo les digo acostúmbrense a no hacer sobre inferencia sino que ir a lo más simple y a lo más directo y si pueden usar la experiencia mejor aún la experiencia personal o particular la E no es cierto la E efectivamente usted me dice profe la densidad de la solución densidad de masa partido por volumen no correspondería ya muy bien esa es simplemente aumenta la concentración súper simple ya la número antes de pasar a disolución a ver creo que teníamos una aquí en química que era de dimensión déjenme buscar acá ya en la reacción ya aquí lápiz papel por fortillo ya ya está yo creo que ya está es la última para que se vayan a descansar también yo creo que antes de la prueba puedo hacer una jornada más larga no tendría problema de hacerlo si ustedes están interesados yo puedo hacer como una como una jornada quizás o sea yo quiero en el fondo apoyarlo hasta el final ya la media lo posible ya vamos viendo en la reacción de 3,2 gramos de un metal M con exceso de oxígeno gaseoso se forman 4 gramos de un oxígeno hipotético de fórmula MO por lo tanto ¿qué es lo que tendrían que hacer en un lápiz y un papel? para anotar la reacción entonces usted me dice M más O igual MO o sea así hola pide para el chiquillo esta cuestión tienen que ir haciendo dice oxígeno gaseoso el oxígeno gaseoso sería O2 porque el otro sería decir oxígeno molecular ¿no es cierto? usted me dice pero profe quería más la ecuación ahí sí, tiene razón queríamos que hacer la ecuación balanceada ya pero en el fondo lo importante es lo siguiente me dice que se forma 4 gramos de un óxido hipotético que se llama MO y me dice que reacciona en 3,2 gramos de un metal M y que tengo de oxígeno entonces yo les pregunto 4 menos 3,2 ¿cuánto me da? porque tengo 4 de producto y tengo 3,2 de reactante ¿qué es lo que me está faltando para completar la ley de conservación de la masa? igual más a la izquierda ya muy bien eso es pues chiquillos lo que ustedes están haciendo 0,8 0,8 tienen no cierto oxígeno ya entonces aquí empezamos con un problema el problema sería que alguien me puede decir que estas cantidades como que no sé van a ser difíciles de trabajar yo les dije ¿qué hacemos cuando tenemos decimales chiquillos? ¿cuál sería la actitud? yo les digo no se calienten la cabeza ¿qué significa 0,8? a mí no me molesta no me caliente la cabeza profe el 0,8 ya si usted no le caliente la cabeza el 0,8 la felicito lo felicito muy bien pero supóngase un estudiante que se complica con las divisiones los decimales ya porque lo que está detrás lo que tenemos que aplicar es la fórmula número de moles es igual a masa partido de masa molar ¿se acuerdan? tenemos que aplicar la fórmula porque queremos calcular la masa molar en el fondo lo que quiero calcular es la cantidad de moles que tengo de oxígeno eso es lo que quiero calcular ¿se entiende? la cantidad de moles que tengo de oxígeno entonces ¿qué me conviene? me conviene trabajar con números enteros chiquillos por ejemplo en vez de 0,8 puede ser 8 en vez de 3,2 puede ser 32 y en vez de 4 puede ser 40 ¿por qué? porque le estoy diciendo que lo que podemos tratar de buscar son números que sean más usted me dice que a mí me da lo mismo sí pero la mayoría de la gente los decimales las fracciones les complican la multiplicación sale mucho más fácil o la división si la hacemos con números enteros chiquillos si imagínense que dijera en vez de 3,2 dijera 3,2413 o dijera 0,128 no sé si ustedes saben aproximar pero cuando uno trabaja también con muchos decimales y sobre todo si la PT1 se los tirara ustedes se comen de los decimales es como que los decimales al pepino me importa un pepino los decimales ahora en química se supone que uno tiene que ser exacto cuando tengan cuando en la universidad tengan el ramo de química 2 química 3 o análisis químico y todo lo demás ahí les van a pedir precisión micrométrica o de miligramos cuando hagan los informes en laboratorio y tengan que hacer todas esas cosas ahí los cálculos y todo lo que tengan que hacer en el laboratorio tiene que ser preciso ya no se pueden equivocar si estudian ingeniería química análisis químico bioquímica no sé van a sufrir con eso igual ya pero en fin eso es para más adelante ya entonces la pregunta mía que yo hago es la siguiente ¿cuántos moles tengo de oxígeno? y tenemos la masa molar del oxígeno porque a esta altura ustedes se saben que la masa molar del oxígeno es se tienen que meter de memoria 16 ya no son bien se lo tienen que chiquillos a esta altura hidrógeno 1 carbono 12 nitrógeno 14 oxígeno 16 la masa molar del agua 18 la masa molar del CO2 44 la masa molar del O2 32 gramos porque 16 por 12 ya entonces entonces y no sé si me siguen ya ¿cuántos moles tenemos entonces de oxígeno? es decir una forma de resolver ejercicio dos o sea ya sí pero me refiero o sea tenemos dos moles de MO ¿no es cierto? ya pero ya entonces ¿cuántos moles tenemos de oxígeno? ustedes me dicen que tenemos o sea es un mol de oxígeno pero tenemos dos oxígenos ya pero lo que yo quiero decir es que en el fondo hagamos la decisión a eso voy yo 0,5 0,5 0,5 al dividir ¿qué cosa? ah 8 en 16 sí sí ya muy bien Gracias. Ya, entonces ¿Qué lo querían ustedes ahora? Ya, aquí hay alguien que me dice que le da la C, ¿sí? ¿Qué lo querían ustedes, chiquillos? O chiquillas. ¿Cuál es el paso final? ¿Qué me dijo cero cinco, no es cierto? ¿Qué hacemos con ese cero cinco, ese dato? ¿Qué hacemos con ese cero cinco, no es cierto? Profesor, por ti. Ya, el que hizo el ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el paso que hay que hacer? Aquí la gracia es que acá, no sé, me dijeron por interno que ¿Cuál es el paso que habría que hacer? Hasta el momento estábamos haciendo el ejercicio, habíamos dicho ya 3,2, 0,8, 4 Alguien había dicho ya, bueno, lo podemos amplificar o no, como sea ¿Qué es lo que hacemos con esas cantidades de masa en gramos? Entonces usted dice, lo dividimos en la masa mole Y con eso vamos a obtener los moles que tenemos finalmente de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con eso ahora? Con ese dato ¿Qué hacemos con ese dato? Despejamos la masa mole, del M, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo lo hacemos, chiquillos? Ideas para ir cerrando ya la clase, ¿o ya? Porque si no nos vamos a pasar mucho rato Acuérdense que siempre hay una forma, hay más de una forma para hacer el ejercicio No lo sé, por eso les digo, si en el fondo yo no quiero que ustedes lleguen a la respuesta correcta Alguien me dijo acá la sé Solamente estoy pensando cómo, cómo, cuál sería el paso que usted ¡Gracias! 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 Profe, ¿podría ser como 40 es igual a X por, no, ya no, no quiero, chau, no, no Ay, profe No, estamos escuchando, tranquilo, si estamos escuchando Ah, no, ya fue, no Perdí la idea Profe Yo lo saqué, pero la verdad Sí, escucho Este, o no, este Bueno, si no me quiso decirte, este, o no Pero, lo que hice es que como usted hizo sacar la masa bolada O sea, hacer N igual a N Por, eh, dividido por la masa bolada A ver, a ver, espere Le escucho como medio, como Medio cortado, ¿le pasa? Sí, se escucha como medio Se escucha como que hubiera una bolsa Dígame, ¿de qué cosa? Sí Se escucha como una bolsa entre la voz y el micrófono Algo así Dígame, profesor, déjeme arreglarla Creo que puedo arreglarla Ya, no, pero se Ya, entonces Teníamos las masas, ¿no es cierto? Ya, que se hace a continuación Profe, mire, yo no lo quiero mentir Yo acá, yo anoté la ecuación Y me quedé en los números Y de ahí ya como que Me fui de otra galaxia Pero sé que la fórmula va a ser M más O2 igual MO Vamos a tener nuestro metal Que va a ser 3,2 gramos El oxígeno que es 0,8 Y el Lo final, el MO Que va a ser 4 gramos Pero ahí me quedé Después como que no sé por qué No, no enchufé Ya, pero lo que hay que hacer Chiquillos, aquí Estamos quedando En que teníamos los gramos Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer Con los gramos? Porque esa es la clave ¿Qué hay que hacer ahora con los gramos? A nadie se le ocurre No sé Creo que ya sé O sea, tengo una idea Como ya 40 Igual a M Partido de su masa molar Por O más No sé si por o más Más Dos Del oxígeno Dos moles de oxígeno Partido Partido No No Ay, otra vez lo perdí No puede ser Profe, ahora sí Ya Escucho Profe, ahora sí me escucha bien o no Es que tenía el micrófono desactivado Tenía luz No conectado No puede ser Ahora se escucha como un ruido blanco Detrás Y como tipo Chiquillos Este ejercicio tiene dos Tiene dos formas de resolverse ¿No es cierto? Y hay una forma que es súper como evidente Y como es que es más directa Ya, pero quiero escuchar lo que ustedes están diciendo Aquí dice Mariel ¿Nos puede decir Qué es lo que Cómo ella Pensó llegar a la alternativa? Sacar la La masa molar De N es igual a M Partido por M O sea, en masa molar Tenemos que el metal Tiene dos moles Entonces sería el N Vale dos Dos es igual a M Partido A dos Es igual a tres coma dos Partido por la masa molar Entonces despejo Y me queda que la masa molar Es igual a uno coma seis Y en la alternativa Lo que están haciendo Es como compararla con el oxígeno Entonces ya hemos dicho Que el oxígeno vale Cero coma ocho Entonces el doble Entonces pues dije El doble de la masa molar De los oxígenos Sí Ya Sí, ya Alguien Alguien más ¿Se entendió Lo que está De lo que está diciendo aquí Mariel? Yo me perdí La parte de los dos moles Del metal Es que acuérdense Que la ecuación La tenemos que balancear ¿No es cierto? Entonces la ecuación La ecuación No es M más O Igual M O Sino que es Dos M Más o dos Igual dos M O Porque Para balancear la ecuación Y coloquio dos Y después No lo balancee Sí, sí Verdad Verdad El 32 No hay que vivirlo Porque cero coma cinco Ya Miren chiquillos Hay una forma Que es ¿Cómo? El 32 ¿Qué? El 3,2 Perdón Chiquillos 32 dividido Cero coma cinco Ya Miren Voy a Voy a Anotar Ya Voy a Anotarle El último Fuerzo chiquillo Voy a anotar La ecuación Porque es uno Esa uno ¿Cómo? La reacción es uno Esa uno ¿No? El M y La reacción La reacción es Dos es a uno El M con el O Claro Porque sería así Ya Ya chiquillos Miren Les voy a mostrar Lo que yo hice ¿Ya? ¿No es cierto Que las cantidades Eran estas ¿No es cierto? Tres coma dos Cero coma ocho Y cuatro ¿Sí o no? Sí Sí Ya Ahora Como yo Les dije Esas cantidades A mí me molestan Entonces yo digo Imaginemos que tenemos Treinta y dos Ocho Y cuarenta ¿No es cierto? Eso es lo que yo Le dije Acuérdense que la ley De plus Habla de la proporcionalidad ¿No es cierto? Entre las distintas Cantidades Reactante y productos Se mantiene la misma proporción Así que da lo mismo Se mantiene igual El tema es ¿Y qué pasa si yo tengo ¿No es cierto? Cuarenta gramos De 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 Yo podría decir ¿No es cierto? Que la masa moral del oxígeno Es dieciséis ¿No es cierto? Aquí hay varias cosas Que podemos hacer ¿No es cierto? De 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 Gracias. Entonces lo que yo podría decir, por ejemplo, es que como les decía. Ahora me vino como una duda de lo que yo estaba haciendo, si será muy chato o no. Lo que pasa es que ustedes pueden sacar una proporción respecto a las cantidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé que la masa molar de los dos es dieciséis. Entonces yo sé que treinta y dos gramos, por ejemplo, es la masa de que yo tuviera un mol de dos. Entonces lo que yo puedo ver es cuál es la relación proporcional que existe entre cero ocho y treinta y dos. O como cero coma ocho para que me dé treinta y dos. A eso voy yo. Significaría multiplicar algo por cuarenta. O sea que me quedaría así las cantidades. No sé si me siguieron lo que estaba haciendo. Era otra forma de hacer el ejercicio. O sea que en el fondo. Lo que yo sé es que el oxígeno tiene masa molar de dieciséis. Si dieciséis por dos es treinta y dos. Pero me dicen que la cantidad es cero coma ocho. Entonces yo sé que hay un... Ahí en cuanto está... Cumplificado cero coma ocho para el treinta y dos. Se multiplicó por cuarenta. ¿Se entiende? Entonces tres coma dos. O cuatro. Más fácil. Cuatro. Cuatro. Cuatro es a ciento sesenta como cero coma ocho a treinta y dos. Porque es como están en proporcionalidad. ¿Se entiende? Las masas en gramos. A eso voy yo. Por la ley de Proust que yo les comentaba anteriormente. Entonces teniendo la masa de MO en gramos. Ya pueden calcular la masa molar. Porque saben que el oxígeno es dieciséis. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo digo que el MO tiene una masa total de ciento sesenta. Y yo le resto dieciséis. Sé que al final, en el fondo... Yo digo que el MO tiene una masa de ciento sesenta. ¿No es cierto? Gramos. Y yo sé que la mitad de ciento sesenta son ochenta. Porque tengo dos MO. Entonces, en el fondo me queda que tengo dos cantidades. Son dieciséis y sesenta y cuatro. Dieciséis más sesenta y cuatro me da ochenta. ¿Se fijan? Por lo tanto, la respuesta es... El cuarto de la masa... El cuadro de la masa molar del oxígeno. Profe, no lo entendí. ¿Por qué ciento sesenta? No, es que es otra forma de hacer este ejercicio. Otra forma de hacer el ejercicio. Lo que yo hice... Lo que yo hice fue... Tenían la ecuación, ¿no es cierto? Y la ecuación es... Dos M más dos igual a dos MO. Es una forma de hacerlo. Es una forma en la que yo lo estoy planteando. Entonces, tienen las cantidades. Las cantidades son cero coma ocho... Cuatro... Y... Tres coma dos. ¿No es cierto? Esas eran las cantidades. Entonces, lo que yo digo es... Supongamos que yo digo que tengo un moldo dos. Un moldo dos. Un moldo dos. Ya sabemos que la masa molar del oxígeno es dieciséis. Por lo tanto, un moldo dos serían treinta y dos gramos. Porque la masa molar es treinta y dos gramos mol. Entonces, yo digo, tengo treinta y dos gramos. Si yo tuviera un moldo dos, ¿sí? Entonces, yo me pregunto. Cero coma ocho es a treinta y dos. Una proporción. Como cuatro. Es a X. Y aquí me da... Ciento sesenta. ¿Se entiende? Una regla de proporción. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, que fue amplificado cuarenta veces. Cero coma ocho por cuarenta me da treinta y dos. Así como cuatro por cuarenta me da ciento sesenta. Por la regla de proporción. Por la proporción. Sí, 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 sí. Sí, ahora estoy captando. Sí. Es solo una regla de tres. Chiquillos. Solo una regla de tres. Si yo tengo que esto es ciento sesenta. Si dos MO me dicen que son ciento sesenta gramos. Yo puedo decir que MO como la masa, no es cierto, del compuesto debería ser ochenta. ¿Por qué? Porque dos mol por ochenta gramos mol me da ciento sesenta gramos. ¿Por qué? Si yo tengo que MO es igual a como masa molar a ochenta gramos mol, y ya sé que el oxígeno es dieciséis gramos mol, entonces quiere decir que M tiene una masa molar de sesenta y cuatro gramos mol. De tal forma que cuadruplica al oxígeno en masa molar. De tal forma que cuadruplica al oxígeno en masa molar. Porque M sería sesenta y cuatro y O sería dieciséis. Sesenta y cuatro más dieciséis, ochenta. Ochenta gramos mol sería la masa molar del compuesto. ¿De adónde salió todo esto? Salió simplemente porque lo que hice fue establecer una regla de proporciones. Pero la ecuación era así. Do M más o dos igual dos MO. Una vez que despeché la cantidad de gramos que debería tener real de ciento de MO, lo que hice fue despejar la masa molar del MO y luego sacar la relación entre el O y el M. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Pero esa es una manera, esa es una forma, ¿entienden? Esa es una forma que yo hice, pero pueden haber otras formas. Por eso le estaba diciendo que, o le sugería que ustedes propusieran alguna que a lo mejor fuera más a su pinta. Porque yo lo hice así. O sea, imagínense, lo que yo hice fue hacer una regla de proporciones. Ya, así como ya, 3,2, 0,8 y 4. En realidad me olvidé del 3,2, no me importó. Lo que yo me centré fue en el oxígeno y en el MO. Entonces yo dije, ya, pues 0,8 para que me dé la cantidad de 32 gramos, que sería tener un mol, porque fue amplificado por 40. Entonces 4 gramos tendría que amplificarse por 40 para darme la cantidad de gramos que tendría de MO real, o sea, 160 gramos. Y luego de ahí todo lo demás salió porque dije ya, para tener 160 gramos, tengo que haber multiplicado la cantidad de moles por la masa molar. Y luego establezco la relación entre la masa molar del oxígeno y del M. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Transformé la ecuación en real, en gramos reales. La ecuación la expresé en gramos reales. La transformé en gramos reales. Eso es lo que quise hacer. Porque yo sé que el oxígeno son 32 gramos. Sí. Si tengo un mol de oxígeno son 32 gramos, eso ya lo me lo sé. Entonces, la proporción, en el fondo, matemáticas. La ley de Proust, la ley de Proust, la que está aplicándose aquí. ¿Entienden? 0,8, 4,32 a 160. No sé si quedó claro. Como les digo, es una forma. Quizá alguien me dice, profe, pero esa forma está muy enredada. ¿Por qué? Porque usted tuvo que amplificar y toda esa cuestión. Por eso les digo, no sé si ustedes tienen otra manera, pero en el fondo, la masa molar del M, o del metal, es el cuádrupe de la masa molar del oxígeno. Y tiene sentido, porque las masas molares de los metales generalmente son pesados. No, los metales de mayoría de los metales son pesados, salvo los metales como el litio, el sodio, qué sé yo. Pero imagínense que el sodio y el magnesio ya tienen masa molar potente. El litio y el verilo serían los únicos metales que... Ah, y el... Sí, el litio y el verilo serían la única excepción. Todos los otros metales le empiezan a pegar patada al oxígeno en masa molar. Ya, pero esa cuestión sería como una inferencia. Y lo que yo quiero decir, en el fondo, es que si entendieron lo que yo hice. Ya, acá, ¿no es cierto?, Mariel escribió algo para todos. ¿Qué es lo que ella había hecho? Y que no le había dado el resultado que ella a mí me dio. Hizo una relación también proporcional, ¿no es cierto? Pero, o sea, hizo la división... Ya, entonces, Mariel, usted trabajó directamente con las cantidades. No hizo una amplificación como la que yo hice, ¿se entiende? Trabajó con la masa molar del oxígeno y con el 0,8 directamente. O sea, como... No es lo que yo hice. No sé si se entiende. Lo que yo hice fue como... Lo que yo hice fue inmediatamente buscar cuál es la cantidad real de gramos que yo tenía del compuesto de M2. A partir de la... Y luego de ahí... Por resultado. Recuerden que al multiplicar moles por la masa molar me da la masa en gramos. ¿Ya? Pero lo que hizo, ¿no es cierto?, Mariel, es como lo mismo, solamente que lo hizo con las cantidades que se proponían ahí. ¿Ya? O sea, lo que hizo Mariel fue agarrar el 0,8 y dividirlo en 32 gramos mol, que es la masa molar del oxígeno, y eso le dio 0,4. Le dio 0,4 como proporción. Y si tenía 0,4 como proporción para el oxígeno, entonces... Lo que tenía en DMO era el doble. O sea, 1,6. ¿Algo así hizo? Como para que anote todos los pasos, para que pueda entenderlo a alguien que no... que no hizo el ejercicio como usted. Si puede ir anotando como los pasos, sí. Como un desglose. O sea, me refiero... Paso 1, 2 y 3, Mariel. ¿Ya? Esta es la otra forma. Y yo se la puse aquí paso a paso. No sé cuál de usted... ¿Cuál les parece más adecuada? ¿O qué es? ¿Puede ser como más acorde para usted? Este ejercicio salió en... En todo caso, este año. Así que tendríamos que quizás modificarlo un poquito para que saliera en común. Ya así que este ejercicio sería en dificultad alta, chiquillos. Pero de todas formas, me parece igual bueno el ejercicio. No sé si se entendió, chiquillas, chiquillos. ¿Qué? ¿O quedaron igual? Sí, igual se entendió, pero voy a tratar de darle una vuelta a tu ver que igual es la soledad de mi... Ya, miren, para entender un poquito más lo que estaba poniendo aquí, no nos compliquemos la cabeza. Miren, como siempre, no se compliquen la cabeza. Ya estamos... Oye, no me fijé la hora de qué. Ya, para no complicarse la cabeza, ustedes cuando tengan dudas de este estilo, vayan directamente a los solucionarios. Y acá tengo un solucionario de esta prueba. Acá está como en más, más como en paso a paso. Usted me dice, ah, pero nos lo hizo así. No, pues, si yo lo hice de otra manera. Por eso le estoy diciendo. A mí no me interesa venderles la pomada ni la verdad oficial, chiquillos. Lo que yo quiero es que se desestructuren y vean distintas formas de hacer el ejercicio. Aquí el DEM repropone una en específico. ¿Ya? La ecuación que ellos proponen es m más un medio o igual m o. Usted me dice, bueno, pero usted la amplificó. Sí, porque yo la quería dejar de la manera formal. No la iba a dejar así como sale. Pero esa es una manera también de expresar la ecuación. Fíjense, es diferente. Es la que yo puse aquí. En el fondo es la misma. Solo que yo la tengo amplificada. Pero está bien. Por eso, imagínense. Esa es la gracia de estos chiquillos. Que puedan ver que hay distintas maneras para llegar a la misma, a la misma resultado. Entonces, lo peor que pueden hacer es estructurarse. Y casarse con una sola opción. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hacen lo mismo. Despejan, ¿qué cosa? La cantidad de moles. ¿Y qué hacen luego con esa cantidad de moles? Dividen la masa por los moles. Y al dividir la masa por los moles, tenemos la masa molar. Porque masa molar es igual a masa en gramos partido en mol. O sea que aquí tienen una forma mucho más directa de hacer el procedimiento. Pero era una forma que se tenía que trabajar con decimales. Entonces, por eso les digo. Yo aquí les propuse otra forma. Otra forma que tiene que ver con evitar trabajar con decimales y con la ecuación como expresada de esta manera. Pero está bien. Igual está correcta. Yo me perdí un poco aquí en la explicación. Bueno, entendí la mayoría. Pero lo que no está bien es la relación uno es a uno. O sea, no sé si estoy confundido o no. Pero yo en realidad yo veo un M y medio oxígeno. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa relación uno es a uno? Es que no existe el... Amaro. El gas es O2. No existe el O solo. Entonces, yo tengo que poner O2. Siempre tengo que poner O2. Yo lo puse así porque, para mi juicio, poner fracciones no es adecuado para el mismo trabajo de la ecuación. De hecho, la ecuación para mí correcta es 2M más O2 es igual a 2MO. Pero bueno, igual funciona, al menos en términos matemáticos, dejarlo así. Porque sería lo mismo. Solo que aquí está como en un múltiplo. ¿Entiendes? Pero al fin y al cabo, la proporción es la misma. La proporción entre los moles es la misma. Que de M tengo el doble de moles que de oxígeno. Esa es la relación molar. Claro, porque... Porque ahí dice que... Molar es 2, es a 1, es a 2. Claro, ahí dice que la relación es 1 a 1. Por eso como... No, la relación aquí no es de 1 a 1. ¿Cómo se llama? Amaro. La relación aquí es 2, es a 1. Porque usted tiene que fijarse en el coeficiente estequiométrico. Así que usted tiene aquí 1... 0,5 y 1. Si yo amplifico eso, me queda 2, es a 1, es a 2. La ecuación correcta es esta. 2, es a 1, es a 2. Es que claro, porque después... Pero esta dentro del todo no está incorrecta. Porque continúa la proporción. Claro, porque saca... O sea, saca la cantidad de moles de oxígeno. Y después, para justificar, sacar los moles del metal. Dice que están en 1 a 1. Por lo tanto, también considera que son 0,05 moles. Entonces, como que no... Claro, es que lo trata de hacer así. Así como para tratar de... Porque al final es como para... Entre comillas, como tratar de sacar... Simplificar la resolución del ejercicio. Claro. Esa es como la razón por la cual es este juego. ¿Ya? Podría ser entonces la fórmula 1 a 1, ¿cierto? Entonces está malo. No, en teoría la resolución es 2. Por eso es que igual nos da. Igual da. La resolución es 2, esa 1 es esa 2. Esa es la ecuación en formato correcto. Esa es la ecuación en formato correcto. Pero de todas formas, igual da. De hecho, su compañera, Mariel, hizo lo mismo. Pero lo hizo con la ecuación correcta. Ella dividió 0,8. Lo dividió en 0,32. Y le dio 0,4. 0,4 parece que le dio. No sé cuánto le dio. ¿Ya? La cosa es que ese valor que le dio. Después lo dividió en el 32. O sea, en el 3,2. Y le dio igual la proporción. Le dio la proporción del cuádruple de la cantidad. Así que igual da. Igual da. Con la ecuación me refiero bien puesta. Bien corregida. O sea, 2M más O2 igual 2MO. Haga la prueba. Divida 0,8 en 32 gramos mol. Y luego el 3,2 dividido en la cantidad de moles que le da. Le va a dar que siempre va a ser el cuádruple de la cantidad que tenía de la masa molar del oxígeno. Ahí lo explicó también Mariel. ¿Ve? Mariel trabajó con las cantidades adecuadas. No estas cantidades que pusieron aquí. Que son más chantas. Mariel la trabajó con la ecuación como yo la había puesto. Entonces, tienen dos formas. ¿Sí? Esta forma que yo les propongo aquí. Que ya se la mostré como me salió. Que fue trabajar con la ley de Proust en el fondo. ¿Ya? Y de ahí saca la relación entre la masa molar y todo lo demás. O la forma que propone Mariel. Que es como esta versión. Que sale acá en el DEMRE. Pero una versión decente. La que puso. El DEMRE una versión más indecente. ¿Sí? ¿Se entendió chiquillas? Chiquillos. Más o menos. Bueno. Ahí tienen que elegir cuál le da la comoda más. ¿Oriana se entendió o no? Los demás. ¿Amaró? Profe. ¿Y en el solucionario de ahí? Está pésimo el solucionario. De verdad que le llega de rabia. Sí, profe. Bueno. Por eso les digo. En el fondo. Por eso les propongo yo alternativas. Como otras alternativas de resolución. Porque al final. Lo importante es que sea algo que se adapte a lo que ustedes buscan. Algo que sea simple. No que se caliente la cabeza. Yo cuando pienso en decimales. Y pienso en ecuaciones de este estilo. Pienso que está mal la cosa. Porque. A alguna gente. Le puede como complicar. ¿Ya? Pero entiendo la idea. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer como algo que fuera más rápido. De resolución. Profe. Pero lo que no entiendo. O sea. En el solucionario. O sea. Para entender lo que hizo Mariel. Estoy viendo como el solucionario. Y. Ya. 3,2 gramos. Partido. ¿Y por qué puso 0,05 mol? Si no sabemos cuántos moles tiene el metal. O sea. Eso es lo que no entiendo. Ay. Se me perdí. Lo que pasa. Lo que pasa es que le está poniendo ahí. Lo que está poniendo ahí Mariel. Es que. Ella lo que hizo fue. No le da este valor. Porque ella. Ella ya le dije. Lo está dividiendo la masa molar de la ecuación distinta. La ecuación que yo dibujé. ¿Sí? 2M más O2 igual 2M. ¿Sí? Entonces ahí da 0,4. Creo. La división. Entre 0,8. Dividido en 32 gramos mol. 0,4. Teniendo ese valor de 0,4. Usted tendría 0,8 moles del M. Porque está en la proporción 2M. Lo que ustedes tienen es la relación entre los. Chiquillos. La relación. ¿Cuál es la relación entre los moles acá? 2 es a 1. Lo que usted tenga de oxígeno. Moles tiene el doble de M. Lo que usted tenga de oxígeno en moles. 2 es a 1. 2 es a 1 es a 2. Así que si usted tiene. Que de oxígeno tiene 0,4. Del M va a tener 0,8. Porque la proporción entre los moles. O los coeficientes estequeométricos. Es 2 es a 1. Lo que pasa es que aquí. Como lo está presentando el DEMRE. Da lugar a confusión. Pero olvídense. Mejor voy a sacar esta cuestión de aquí. ¿Ya? Creo que les complica la cabeza. ¿Ya? Entonces. Como la relación. Es 2 es a 1. Y lo que le puso. Nos dio un chat. Sí. Que les dio 0,4. O sea. Si tiene 0,4. Usted. ¿Cuánto tiene de M? 0,8. Porque esa. Tiene que mantener la proporción 2. Es a 1. O sea. 0,8. Es a 0,4. Es a 0,8. Esa sería la proporción molar. La proporción de moles. De ahí salió el 0,8. ¿Se entiende? Olvídense de la resolución DEMRE. Parece que al final fue mal. La idea mostrarles esa. Resolución. Ya. Olvídame una de la resolución. Yo entendí. Yo entendí. Yo creo que. Si hubiese estado. En mis circos activos. La verdad. Que. Me comí un. Tomé 11 profe. Y ahí. Como que me relajé. Pero claro. Lo más sensato. Yo creo que lo que hubiese hecho yo. Lo que hizo Mariel. Ahora ya. Como que ya me enchufé. Sí. Y eso. Era como lo más rápido. Lo más sensato. Llegar oxígeno. Claro. Llegar oxígeno. Al metal sacarle 1. Y con eso. También se llegaba. Súper fácil. Solamente sabiendo la fórmula. Del. De como se llama. De mole. Igual masa. Partido por la masa molar. Ya. A ver. Vuelvo. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es. 2M. Más o 2. Igual 2. 2MO. Olvídense lo que salió en el demro. ¿Ya? 2M. Más o 2. Igual 2MO. Esa es la ecuación. ¿De acuerdo? O sea. La que yo les puse aquí. Luego. ¿Qué es lo que hizo aquí Mariel? Lo que agarró fue. El 0,8. Que es la cantidad de gramos. Que tengo de oxígeno. Lo divido en la masa molar del oxígeno. Que es 32 gramos mol. Usted me dice. ¿Por qué va a hacer eso? Porque al dividir gramos en masa molar. Obtengo los moles. ¿Cuántos moles me dio reales de oxígeno? 0,4. 0,4. ¿Sí? Si yo tengo 0,4 moles de 2. Entonces tengo. Pero tengo que notar el nombre abajo. No se pierden. No se pierden. No puede estar. No se pierden. Pero vamos a venir. No lo ayudamos. la ecuación es 2m más 2 igual 2m 3,2 gramos, 0,8 gramos 4 gramos ¿qué es lo que hacemos? para transformar los gramos a moles, lo que tenemos que hacer es dividir los gramos en masa molar, entonces el 0,8 usted lo divide en el 3,2 o sea en 32 en 32 gramos ¿por qué? porque está aplicando la fórmula número de moles es igual a masa partido en masa molar o sea, agarra el 0,8 gramos, lo divide en la masa de oxígeno que es 32 gramos mol y le da 0,4, o sea que en realidad si la proporción es 2, esa 1 esa 2 los coeficientes reales son 0,8 ese 0,4, ese 0,8 porque tiene que estar en la proporción 2, esa 1, esa 2 2, esa 1, esa 2 si tengo que tengo 0,8 8 moles de metal y yo sé que la cantidad de gramos que tenemos es 3,2 entonces la fórmula que es para despejar la masa molar lo que vamos a decir es que la masa la dividimos en los moles por lo tanto los 0,8 el metal lo dividimos en los 3,2 gramos que teníamos de estar y no es el resultado de la masa molar ¿se entendió ahora? sí, profe la verdad es que siendo sincero bueno, yo soy química mención sí, estaba más fácil de todo lo que pensó no estaba difícil la pregunta por eso les digo esta forma que puso Mariel los demás no sé si me decían lo que hizo Mariel aquí que fue 3,8 en 3,2 y sacar ahí el valor que le daba y compararlo ¿no es cierto? compararlo con la cantidad que teníamos compararlo con el oxígeno ¿no es cierto? ese cálculo que hizo ella es una manera de hacer el ejercicio y la otra es la que yo les mostré que ya les dije que lo que hice fue agarrar el oxígeno y usarlo como si fuera esa es la masa molar o sea esa es la cantidad de masa de un mol de oxígeno y luego lo que hice fue sacar la proporción de Proust 3,2 0,8 y 4 entonces yo me pregunto si tengo 32 ¿cuánto tendré yo de M1? 160 y luego de ahí hice lo que les mostré para tener 160 gramos tengo que haber multiplicado 2 moles por una masa molar de 80 y una vez que tengo esa masa molar de 80 es porque tengo oxígeno 16 y M64 o sea el cuádruple ya me costó ya a ver este ejercicio chiquillo está difícil ya les dije este ejercicio es de mención es de dificultad alta pero al menos me voy con la tranquilidad que les mostré dos formas diferentes de hacer el ejercicio si usted igual quedó colgado colgado mi recomendación es que trate de hacer las dos formas que le enseñé es decir lo que lo que hizo Mariel lo hayan entendido o no o más o menos y lo que yo hice o sea que yo necesito que usted trate de llegar por dos formas o dos vías al ejercicio usted me dice bueno me acomoda más como dijo Maro recién la que hizo Mariel ok entonces esa forma usted la trata de desarrollar y todo lo que sea y que la entienda bien pero mi recomendación es que traten siempre de hacer más de una forma más de una manera de llegar al mismo resultado en matemáticas tienen que saber hacer más de una forma de llegar al resultado ya no sé si quedaron bien chiquillos chiquillas o quedaron más o menos este ejercicio fue de mención ya ahora sí sí lo entendí al final ya pero tranquilo yo tengo yo tengo comunicado pero no es para poner nervioso pero creo que tienen como 20 días para la prueba pero no es para que se eso sí por supuesto y ya les dije y ya les dije aquí la clave es no ir con un saco de piedra a la prueba lo que tienen que hacer ustedes es irse sacando las piedras tienen que irse alivianando la mochila y como que tienen que estar abiertas a distintas perspectivas o o que los ejercicios se pueden hacer de más de una forma no hay una forma para hacer los ejercicios hay más de una forma y pueden llegar igual a la respuesta ¿entienden? entonces estén abiertos como a esa perspectiva ¿ya? así que eso chiquillos lo vamos a dejar hasta aquí espero haberlos podido ayudar y haberles podido dar como no sé como esta más que nada lo más importante no es tanto el ejercicio y la resolución lo que quiero transmitirle es algo que va más al fondo que tiene que ver con la actitud quizás como la forma de poder enfrentar estos ejercicios como les dije una forma más flexible menos estructurada hay más de una solución tratando de no tener no sé cómo explicarlo tratando de poder jugar en la medida de lo posible y también como como viéndolo como algo que no sé no algo que se tenga que pasar mal ¿entienden? algo que en el fondo es como un desafío véanlo como una oportunidad pero no como una tortura o algo complejo de hecho si ustedes van haciendo los dembre van viendo estos tipos de ejercicio como les dije van a ir perdiendo más el miedo y el respeto finalmente a esta prueba ¿ya? ¿ya? ¿ya chiquillos? entonces eso yo voy a seguir con estas revisiones insisto voy a seguir en biología mañana y vamos a seguir la próxima semana yo voy a seguir con ustedes hasta el final hasta que hasta que les toque la la prueba así que en ese sentido pueden contar conmigo al menos con biología y química ¿ya? y ustedes sigan por su cuenta hagan lo mismo solucionario en mano aunque los solucionarios sean no sean de lo mejor pero por último igual algo les pueden ayudar ya les dije 2022 sí o sí de cabecera hagan las menciones revisen la mención chiquillos no se van a arrepentir de lo que yo les estoy diciendo la mención biología física y química ¿ya? sacan lo que no corresponde pero igual les va a servir ya chiquillos me despido entonces que estén muy bien un abrazo y nos estaríamos viendo ¿ya? cuídense igualmente chao chao soy la profe caro que está de cumpleaños para que después sí yo la saludé chao chao chiquillos chao cuídense ay gracias profe por por la lo maratón de no Amaro yo feliz usted sabe que a mí en el fondo y usted conoce que me conoce el año pasado usted sabe cuál es la razón por la cual partí ¿se acuerdo? ¿no? sí yo le dije que en el fondo ustedes o sea los chiquillos me ayudaban a mí a poder superar de manera más humana la pandemia o sea que era una postura de como de hecho al final la ayuda al prójimo esa es la gracia fundamental que la gente no entiende el ayudar al prójimo es ayudarse a uno mismo el hacer algo no es cierto por un otro es algo que finalmente a uno lo edifica y lo construye lo hace mejor persona sea en una cuestión así como esta tan simple o ayudar a un compañero en la universidad o donde sea o cuando usted le toque el día de mañana no sé por alguna participar en una obra social o acción social de verdad que va a ser algo que usted nota que le aporta le aporta humanidad le aporta seguridad yo aprendo con usted yo aprendo con usted ¿no es cierto? me gusta escuchar también lo que piensan lo que opinan por ejemplo lo que usted me ha dicho acuérdese que yo le dije a usted que si quiere tener una conversación también estoy abierto ¿ya? no se quede con las balas pasadas ya profe se agradece se agradece el apoyo y bueno si estos tiempos estamos por lo menos ya esta semana que nos quedan medias complicadas pero vamos a luchar y a luchar por objetivos y si no también habrán soluciones y eso es lo importante sí recuerde siempre hay soluciones y todo tiene solución y lo otro recuerde al final lo que limita a uno son las creencias amaros entonces si uno logra abrir su mente y su perspectiva uno cree a veces las cosas cree que la realidad es de tal forma cree que solamente por ejemplo es como yo le decía recién lo dije al voleo le dije usted cree realmente que alguien de menos de 30 años se conoce realmente quién es cuáles son las cosas que realmente lo satisfacen cuál es el proyecto de vida que tiene o qué es lo que va o qué es lo que realmente lo hace feliz usted cree que eso alguien que tiene 20 18 años incluso 25 años puede tener certeza imposible eso se logra con el camino se entiende por eso le digo hay gente el sistema no obliga a tomar a tomar camino obligadamente para sobrevivir en el sistema por decirlo de cierta manera por lo tanto por eso hay tanta gente frustrada igual que quizá alguien que le gustaba la música no se pudo dedicar y ese claro terminó estudiando derecho terminó estudiando derecho y trabajando en algo en aquivel ¿se entiende? claro entonces bueno la mirada mía es sacar el título porque es una deuda que uno tiene con uno pero después a donde uno lo lleve la vida o el hobby o algo que te llegue bien pienso que así tiene que ser claro sacar algo que tú quieres pero después de eso también revisar qué otra cosa te podría gustar o sea no porque alguien sacó un título se va a dedicar a eso toda la vida además lo otro Amaro que también tiene que considerar que la gente tampoco tiene muy claro es que a veces los títulos o ciertos trabajos lo que a veces la gente quiere es un tema de posición social o un tema de poder ¿entiendes? o sea me refiero igual se justifica desde la época de la aristocracia por lo menos que en Chile siempre alguien ha buscado subir socialmente los escalones entonces claro es algo que uno siempre ha aspirado también a a pertenecer a la aristocracia yo creo que que por lo menos de nosotros como chilenos es algo que es inherente yo creo que uno como que lo toma desde chico ese bueno los que no somos aristocráticos obviamente pero siempre se toma ese uno quiere como esa posición de poder entonces es como inherente el quererlo el desearlo pero después hay un punto que uno claro dice pero para qué si al final Santiago es lo mismo o sea la Florida cuál es la diferencia con las Contes si todo por decirlo el profe creo que está grabando todavía yo Gracias.